En toda su historia aquí en el Metropolitano Femenino será River, que buscará el cuarto título en su historia. Un partido realmente sensacional. No hay mucho más para decir, más que disfrutar lo que siempre nos han brindado estos dos equipos. Siempre partidos muy cerrados, muy peleados y que creemos hoy también será presente aquí en la pantalla de Deportes B. Partido final. Hoy hay campeón y lo vamos a vivir también con mi gran amigo y compañero Martín de Rosy. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás Hernán? Bueno, un partidazo. Desde muy temprano la gente empezó a llegar aquí. Hay mucha identificación. El barrio movilizado porque ha logrado San Lorenzo a lo largo de los años transformar todas las especialidades, todos los deportes en un club. Por lo tanto, vemos gente de todos los deportes de San Lorenzo. Hay parcialidad de River, todo en un marco de armonía, de familia espectacular. En un partido extraordinario. Recordemos que aquí San Lorenzo había arrancado con todo y River se lo arrebató. Después fueron a River y San Lorenzo rápido y furioso se llevó el partido 3 a 0. ¿Qué pasará hoy? San Lorenzo no puede descansar en el dominio porque sabe que se le perdió una oportunidad en el primer juego. River tiene muchísimo para mejorar porque tiene recursos para mejorar. Por lo tanto, esperamos un partido. Marcado por la paridad, marcado por la emoción porque hoy se define campeón. No hay mañana en esta división de honor metropolitana femenina y nosotros ya empezamos a disfrutar. Sexta temporada consecutiva de este, el torneo más tradicional de voleibol de la Argentina. Con un marco extraordinario, con dos clubes con mucha identificación y con ustedes del otro lado que a lo largo del año y a lo largo de los últimos años nos han acompañado para que el volei en Deporte B se transforme en tendencia. Así que participen porque con el hashtag va a haber premio para agradecerles tanto reconocimiento, tanta compañía. Hay premio para todos. Hashtag voleibol de Deporte B para que te puedas ganar la camiseta del local, la camiseta del juego de San Lorenzo que ahí están viendo en pantalla. O la chomba de River. Una chombita salidora de River. Espectacular la chomba de River. El agradecimiento como siempre a todos, a los clubes, a la Federación Metropolitana que hacen un esfuerzo enorme. No solamente estos clubes, también Banco Provincia que fue televisado, Vélez, Arfil, Boca, en fin. Hemos tenido una gran temporada aquí en el canal Deporte B, viviendo nuestra sexta temporada consecutiva. Y hoy, hoy vamos a tener un nuevo campeón. ¿Será San Lorenzo? ¿Será River? Nosotros nos acomodamos. ¿Vamos a la pausa de Rosé? Claro que sí. Y a la vuelta de la pausa vamos a escuchar a las dos Líberos que creemos han sido termómetro también del rendimiento de su equipo. Quédense porque a la vuelta se viene un verdadero partidazo. Pausa, ya volvemos. Para ser el mejor en cualquier disciplina, hay que dar pelea hasta el final. En Taekwondo, es en serio. Taekwondo en Deporte B. Argentina Tour 2019. Este sábado a las 21 en exclusivo. Todo preparado. Queridos amigos, hay handball en el Parque Roca y en la pantalla de Deporte B. Cuando los mejores chocan contra los mejores, el resultado es un partido inmejorable. Pero qué pedazo de gol que acaba de hacer Ignacio. Handball en Deporte B. Super 7. Semifinales. Ferro. Unlu. Torrego. Zach Ballester. Este sábado en vivo y exclusivo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pero qué día enorme para el deporte argentino. Le damos un fuerte aplauso a Norberto, al ruso Bidea. ¿Vos crees que son más o menos vivos los del básquet que los del fútbol? Sin embargo, no tienen rota la deportividad. Claro. Al contrario, la honran todo el tiempo. Y cuando representan al país, muchísimo más todavía. Este fin de semana, desde las 11 de la mañana, tendremos una nueva fecha de TC Pickup. Pronto a viajar a La Plata para esta última carrera de la TC Pickup. Y también preparándonos para lo que viene. Más allá del resultado deportivo, lo importante es rescatar algo más de la fecha. Y en definitiva, eso es lo que intentamos hacer. ¿Sabes que si fuera un equipo de fútbol este? Esta sería mi formación. ¿Sí? El arquero y 10 defensores. Somos Argentina. De lunes a viernes a las 15 en Deporte B. La clave va a ser jugar como jugamos todo el año. Más que nada esta última parte de Playoff. Todos juntos. Creo que esa es la clave. Y nos preparamos, nada, normal. Como nos preparamos siempre. Significa todo el esfuerzo que hicimos durante el año. Nada. Es todo. Ojalá podamos dar la vuelta. Bueno, la verdad que hoy es un momento muy importante para todas nosotras. Desde principios de año es que nuestro objetivo es llegar a la final. Nos costó. Fueron partidos duros. Pero bueno, por suerte hoy logramos el objetivo de estar acá. Y lo que más queremos es salir campeonas. Y es por lo que estamos trabajando todos estos días a full. Y bueno, con muchas ganas de ser campeonas. Y aquí estamos en el Roberto Pando. Impresionante, Martín. Realmente un marco que emociona. Sí. Porque tenemos que ser agradecidos de que tanta gente se acerque al estadio, que vive un partido de volei, que acompaña al volei femenino, que tanta falta le hace. Y hoy coronando, además, con un tercer partido, donde habrá campeón, ni más ni menos. No hay mañana para River, tampoco para San Lorenzo. Por lo cual la fiesta del volei, una vez más, se hace presente en esta oportunidad aquí en el Roberto Pando de San Lorenzo. El marco es ideal. Karina René, primer árbitro. Árbitro internacional, Carlos Dallinger. Árbitro número dos. Ambos de la Federación Metropolitana. Ya te voy a estar repasando, además, los líneas que van a estar como autoridades de este partido. Partido fantástico. Porque cada punto será una explosión. Y sobre todo, Hernán, porque tendrán que trabajar mucho en el nivel de error los dos equipos. En los turnos de saque. Ha sido una serie extraña en la que los equipos que tuvieron el saque son los que sacaron mayor ventaja de la situación. Cuando se supone que el que recibe es el que tiene la ventaja del ataque. Aquí está el equipo de River ya ingresando al campo de juego. Estas son las titulares del señor Martín Castro. Y así viene River a la cancha con Martina Guastavino por el centro. Con Azul Benítez como armadora. Daniela Gildenberger, una de las puntas. Candela nota por el centro. Agustina Oliva a la opuesta. Daniela Nielson, la receptora punta que acompaña, que cruza con Gildenberger. Mica Esperón, a quien escuchábamos a la vuelta del corte, será la libero del equipo que dirige Martín Castro. Este hombre que debe haber trabajado y mucho para mejorar la imagen del último partido. Recordamos fue el set corridos el triunfo de San Lorenzo a 18-13-22. Sin embargo, River se llevó el primer partido aquí en el Pando, ganando 2-0. El empate de San Lorenzo y finalmente en el tiebreak por 15-11. El equipo de River se llevó el triunfo. Estas son las titulares de Rose, que ya se vienen las locales, las matadoras. Las dirigidas por el señor Mario Gallego. Y se viene el estallido porque abrió la bomba. La bomba López, Diana, Sofi Meynardi, será una de las atacantes. Es Ailín Pereira por el centro, Daniel Abulagich, receptor a punta. Bianca Farriol por el centro, Greta Martinelli, armadora. Nadia Castaño la liberó de este equipo. Y suponemos, Hernani, lo vamos a corroborar con la formación que Meynardi irá cruzada con la armadora. O sea, en el rol, una variante extraordinaria de Mario Gallego. Mario Gallego es una incógnita. Pero hoy lo vi dos veces a Mario Gallego. Me lo crucé dos veces en lugares diferentes antes de este partido. Siempre toreándolo para ver cuál iba a ser la formación. Porque la verdad, sorprende, tiene variantes, tiene recursos. Y el otro día, con Sofi Meynardi sacándola de la recepción, en la mayoría... Mirá, ahí está Mariana Moriondo. Un abrazo enorme para la lesionada en el primer partido de la serie. Ya está en proceso de recuperación. Karina René, esa es Mariana Moriondo. A la derecha de René, a la izquierda de la pantalla, señora. Como diría una transmisión de fútbol. Azul Benítez abrirá. A ver, vamos a ver la formación. Farriol con Aileen Pereira. Ahora sí, mirá. Ahora sí, de opuesta. Ahora me gustaba. Ya estaba con dudas. Es que tampoco nos sorprende. No, no, no. Es tremendo. Y sin dudas que en algunas rotaciones también Meynardi irá por zona 4. Insisto, creo que esto también fue lo que sorprendió a Martín Castro. Lo hablamos después del partido. Un gran partido de San Lorenzo. El segundo partido. Eso y el cambio de bloqueo. Le han cambiado el bloqueo a Daniela Nielson. Vamos a ver si hoy mantiene esa lógica. Un bloqueo que no invade tanto y que busca amortiguar el ataque de Daniela Nielson. Que se cansaba de hacer manos hacia afuera. Veremos si hoy será la tónica del partido. Se viene la gran final. La disfrutamos porque siempre puede ser una fiesta. Y arranca. Pelota a volar. Arranca la final. La finalísima con la bomba. Y el mano hacia afuera. Empieza San Lorenzo local. 1 a 0. Y con un detalle, Martín. Otra vez. No buscando a la jugadora por la varilla, sino... Traerla para el centro. Sí. Un metro adentro. Ya desde ya el agradecimiento a Lautaro Sánchez, al Chaco Deville, a Gastón Deville. La producción... Hoy es el día del productor de radio y televisión. Así que le mandamos un abrazo a nuestros queridos productores. Y si viene Gildenberger. Bien por la capitana. En el cruzado ahí abajo. A la zona 2. Y el punto es de River. 1 a 1. ¿Recordás aquella última final también? River empezó ganando la serie. Después fue San Lorenzo. Claro que sí. El desempate fue aquí con triunfo de San Lorenzo. Y también por 3 a 2. El abrazo para tantos productores de Deporte B. Para tanta gente de la televisión en tiempos difíciles. Que se han perdido muchos puestos de trabajo en televisión. Esperamos que la historia cambie. Y ahora la pelota fuera de la bomba. López. Y que no seríamos nada sin ellos, básicamente. Unos fenómenos. Unos fenómenos. Bueno, allá en el canal. En la mesada de Deporte B. Tanta gente que ayuda siempre. Un abrazo enorme. Durante toda esta temporada 2019. Recuerden, tenemos hashtag. Porque tenemos camiseta de San Lorenzo. Y chomba de River. Cuando viene la Tucu por afuera. En ese armado hacia atrás. El punto es para el conjunto local. Que se pone al frente. Qué decirle a Tucu Pereira que ha tenido una serie fantástica. Siendo lo que el equipo necesita que sea. Básicamente, en este caso por el centro. 2 a 2. Está el partido. Esta es la bomba. La Santa oficina de Diana López que saca. Allí está para Hildenberg. Caritas Benítez que sale. Hacia atrás con el toque de Oliva. Y aquí está Greta Martinelli. Si viene Nadia Castaño. Hacia atrás. Va con la picante. Y en el fondo estaba Hildenberg. Que no le queda cómoda. Por eso tiene que tocar Nielson. Y se viene San Lorenzo. Otra vez de contraataque. Con Sophie Maynardi. Encuentra manos. Y aquí está otra vez Hildenberg. Para Oliva. Y en el fondo está Matariana. Y se viene Greta con el armado. Hacia atrás. Va con la Peque. La Peque. La Peque. En el fondo. Esperón. Y se viene Benítez. Con el primer tiempo. Funciona. 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 La trae. Y la tiene que pasar Castaño. Y esto sigue. Porque se viene Perón. Benítez. Otra vez para Nielson. Mano hacia afuera. Punto de River. Punto trabajado. A eso nos referíamos. Con el mano hacia afuera de Nielson. Una especialidad. En la free ball la jugó bien. Amagó Guastavino. Juntó marca a Guastavino. La dejó mano a mano. A Dani Nielson. Que utilizó su recurso habitual. El mano hacia afuera. Saca Guastavino. Esta es Bulaich. Pelota de Greta para La Peque. Manos adentro. No. Vuela. Justo. Impresionante. Olivas que llegó hasta allí. Y esta es Nielson. La trae Castaño. Pelota de Greta. Otra vez para Bulaich. Con el mano. Y al fondo estaba Hindenberger. Y se viene otra vez Benítez. Para Nielson. Avioncito. No, no. Avioncito fuera. No hubo toque. No hubo dedos. No hubo manos. El punto es de San Lorenzo. Empata en tres. Estaba muy lejos Nielson. Tenía que probar. Buscar Ross en la trayectoria. El partido arrancó con el sello que esperábamos. Mucho y de vuelta. Están amortiguando muchos bloqueos. Y pelota al fondo en zona seis. Se reconstruye el juego. El saque por ahora viene largo. Características del inicio del partido. Quinta final consecutiva para el equipo de San Lorenzo. Y esto habla obviamente de la trayectoria del equipo de Mario Gallego. Se viene Nielson con doble bloqueo. Ahí está Zaylin. Y le queda Greta que vuela una mano. Y la tiene que pasar Ailín. Y se viene la chance de River con Esperona. Ahí está Benítez. Hacia atrás con Nota. Ahí llega la bomba. Y esta es otra vez Farriol. Mirá. Se la armó la picante. Va la picante. Va la picante. Va el toque de red. De Bulaych. Se pasó un poquito. Bulaych. Vos sabés que River una de las cosas que va a tener que solucionar Hernán es la salida por el centro. Pero le ha costado mucho en el partido anterior. Casi no ha hecho puntos. Y ahora la primera pelota le van con doble marca. Se viene Greta. Primer tiempo con Farriol. Bien por Nota. Y esta es Benítez que sale. Hace atrás con Oliva. Fuera. No encuentra cancha la buena de Agustina. Oliva. El punto es para San Lorenzo. Y volviendo a lo que decís Martín. Tampoco funcionaron bien los primeros tiempos en la entrada en calor. Así que es algo... Es una cuestión de ritmo. Cuando entra, entra. Y se pone rápidamente en funcionamiento. Dos errores de contraataque por River. Hildenberger. Esta es Benítez para Nielson. Manos y afuera. Sigue sumando la San Juanina. El punto es para River. 5 a 4. Aquí estamos en Canal Deporte B en nuestra sexta temporada. Viviendo el torneo Metropolitano Femenino 2019. Buscando quién será el campeón. 26 puntos en el primer partido para Daniela Nielson que no pudo repetir campaña en el segundo. 12 anotaciones. Esta es Bulaich que se enoja porque no fue bueno el pase. Pero allí en el fondo estaba Nielson. Y se viene Benítez. Perota por la punta para Hildenberger. Hildenberger. Afuera. Otro error más para River de Rossi. Y de contra Hernán. Y de contra. Y fómodo. Sí, sí. A ver. En el haber es que está generando las oportunidades de contraataque. Está defendiendo. Está amortiguando el ataque de San Lorenzo. Es un buen dato. Ahora está errando de contra. Saca Bulaich. Cae la pelota. Allí está Pesperón. Estás Benítez. Va por la punta. Otra vez con la revancha para Hildenberger. Pero llega justo Bulaich. Y esta es la bomba que toca. Bomba. Toca. Y explota. Punto. 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 Punto de Diana López. Punto de la Santa Fecina. Y ahora sí. San Lorenzo al frente por primera vez en el partido por 6 a 5. Recuerden el hashtag Volley en Deporte B para participar por las dos camisetas. Siempre Bulaich. Está Nielson. Pelota de Benítez. Hacia atrás. Vuela y baila. Y allí está Bolíva. Y se viene Greta. Va con Farriol. Va con Farriol. Pelota afuera de Farriol. Penal afuera te diría. Punto de River. Error tras error. Pero el partido ha mejorado. Sí, no. El partido tiene el sello que esperábamos. Falta el ajuste de definición de la contra del K2. Del complejo de lo que es defensa y contraataque. En eso están. Y se viene nota con el saque. Esta es Castaño. Pelota de Greta. Busca la bomba. Tiene doble. Adentro la bomba. Punto. Punto de San Lorenzo. Uno de los primeros puntos en ataque después de la recepción del partido que recuerde yo, señor De Ross. Dos de la bomba López y uno de Aileen Pereira en la vía del ataque. En la contra le ha sumado además Dayana López. La más activa en el inicio del ataque de San Lorenzo. Saca Ferriol. Cae la pelota. Allí está Esperón. Esta es Belita. Que va con el primer tiempo. ¡El toque! De Marta. Martina. Guastavino. Bien por la jugadora nacida en Boleguaychú. Con ese toquecito. Mira. Tiki. Un golazo. Un golazo de Guastavino. Bueno, Guastavino es una de las sobrevivientes de aquella final del 2016 entre San Lorenzo y River. Guastavino, Nielson y el señor Martín Castro por parte de River, por parte de San Lorenzo. Mirá. Allende, Moriondo, Laya, Dayana López y don Mario Gallego. Mirá lo que es mantener un equipo durante tantos años. Esta es la Peca Maignardi. Va con la bomba. Cae la bomba. Punto. Punto de San Lorenzo que empata en ocho. Y el partido es esto. Mucha paridad. La mejor de San Lorenzo está aquí. Exploró el bloqueo entre los dos bloqueos. La bomba López. Y esto que decís, San Lorenzo ha logrado, a pesar de poder contratar una identidad con una base de jugadoras, realmente formidable el trabajo que está haciendo Mario Gallego. Con su quinta final consecutiva. Tiene dos títulos, el 15 y el 16. Y después cayó frente a Boca en el 2017 y 18. Festejo de más, ¿eh? Para mí, desde mi punto de vista, ahí de la Tucupereira. Gran bloqueo. Tremendo bloqueo. Pero se quedó un segundo más mirando del otro lado. Se enojó Martín Aguastavino. Y la picanteó un poquito Ailín. El partido anterior también. Y así arranca la final. Con ese volado. Mirá que puso ahí Hildenberg. Y el Simón Arielsson. Cruzado afuera. El punto es de San Lorenzo que festeja a los altitos Steylin. 10 a 8. Tremendo el saque. El saque de Martinelli. Profundo. Agresivo. Complicó todo. Hizo jugar con mucha distancia. Perdiendo precisión. Terminó en error. Y estalla el estadio en cada punto de San Lorenzo. A ver qué sucede. Si viene el saque de Greta. Ahí va Martinelli. Buen saque. Otra vez busca Esperón. Llega Benítez. El toque de Aguastavino. La 3. No. No va a poder subir. Y ahora la que mirá es Aguastavino. De otro lado. Entonces. Y así vamos, ¿no? Lo mejor es detenerse aquí. Concentrar en el juego. Sí, un poquito de picante no está mal tampoco. Pero ha sido quizás una característica de... Del partido anterior. 10 a 9. Se vendrá el saque. De la capitana. Dani Hildenberger. Ahí va con su saque. La busca Castaño. Complicó pero la puso. Y se viene el toque de López. La teja allí. Y el sonido. Y la va a cascar, ¿eh? La casca va con la diagonal. Perdón. Y allí estaba la peca. Se viene Greta. Otra vez para la bomba. Bloqueo de Aguastavino. Punto. De la jugadora. Y ella no miró. Mirá. Mirá sus compañeros. No, en este no. Se dio vuelta a tiempo. Un bloqueo por bando. Uno de Aguastavino y uno de Pereira. Justamente las dos protagonistas de lo que hablábamos. 10 a 10. Y la frenaron a la bomba. Y se viene Hildenberger otra vez. Complicando. Lleva Hildenberger. Ahí está Castaño. Ahí está Greta. Sale con la paima. Y allí estaba en la defensa Benítez. Y la pelota del cielo. Otra vez muy al cielo. Para el toque. Mirá. Cae. La pelota se complica. San Lorenzo. Con ese toque de Nielson. No lo esperabas. No lo esperaba a River. Fetejar tan rápido. Se le había separado un poco la pelota en el armado de Esperón. El toque sorprendió. Hubo un par de choques ahí. Pasa a ganar River. El saludo para Fátima Olivera Spindes. De Carmen de Areco. Y a todas las chicas de Carmen de Areco. Y al Parry por supuesto. Al Parry. Se está mirando el partido. No pudieron venir esta vez. Tenemos que ir un fin de semana. Sí, vamos a ir. Vamos a ir. Y es una orden. Vamos a ir. ¿Qué se llama? Año nuevo. Año nuevo. Ah no, no se puede. Año no puede. No se puede. 11 iguales estamos. Y se viene el saque de la bomba. Esta es Diana López. Saca la bomba. Cae la pelota. Se molestan ahí en la recepción. Y se viene Benítez. Sento que Danielson otra vez. Y ahora sí. Agarra la pelota la pesqueta. Y se viene Querétaro. Otra vez para Bulaich. Punto. Lo grita. Está picante Bulaich. El punto es de San Lorenzo. 12 a 11 ahora. Apareció Dani Bulaich en la contra. Primer punto para ella en el partido. Está en la red. Empieza a sumar. Diana López atrás. Tiene en cada rotación San Lorenzo. Tiene poder de fuego en la red. Se viene la bomba. Allí estaba Esperón. Estás Benítez. Hacia atrás. Va con Agustina Oliva. En el fondo estaba la bomba. Y se viene Benítez. El chance de contraataque para San Lorenzo. Con el toque. El ganchito. Y la salva Castaño. Y otra vez una mano. Mirá. Contra la piscata. Y punto. Apura defensa. Las desproligidades. Se encarga. Daniela Bulaich. Y la son las puntos. 13 a 11. Cualquiera diría manotazo drogado. ¿Cuál? Mirá. Primero. El ataque. Viene del bloqueo. Mirá. Este manotazo. La pinta. Tremendo. No esperaba River en defensa. Gran punto. Saca la bomba. ¡Dentro! Punto de San Lorenzo. Perdón. 14 a 11. Me confundí con River porque Castro se volvió loco en esta. Mirá. Y pide tiempo. Sí, rápidamente. Bueno. Acá empieza a suceder lo que te digo, Hernán. El que tiene el saque. Están sacando también con tanta precisión y agresividad. Que el que tiene el saque marca diferencia en el partido. No podemos dormir. ¿Está bien? Ahora con Diana que se nos cae el saque adelante. Parémoslo en seis. Porque le flota y le cae adelante. Entonces así. Cerquita. Seis metros. Pelota prolija. Sí la pelota queda en admiración negativa. Vamos a un lado largo. Y buscamos ángulo de cinco y uno. Agresiva en ataque, muchachas. Vamos, vamos. Un saludo para Juan Francis Gustavo, para Fran Montenegro, para la enorme Marisa Viturro, para la enorme cantidad de gente que ya empezó a mirar y a engancharse con los saludos, Hernán. El hashtag. Boley en Deporte B. Mirá toda la gente que hay. El Deporte B es en Uruguay. Sí. Boley en Deporte B. Y bueno, tengo el problema de resfriarme en verano. No, la verdad que es increíble. Es alérgico. Es increíble. Se viene la bomba otra vez. Ella estaba Esperón. Sale atrás Benítez para Oliva. Punto de la opuesta. Primero. Que tiene que aparecer, claro, justamente. Sí, no le ha sumado en el partido anterior, sobre todo en el que fue la victoria clara, victoria de Ríos. Nueve puntos para... No, no, no fueron nueve, perdón. Fueron ocho puntos para Agustín Oliva. Se le escapa Castaño de la pelota y se viene la bomba con ese ataque. Y allí estaba Hilden Berger. Chance de River de contra que va con Benítez. La saca Nielson. La recuperación. Cuatro puntos. Punto de bloqueo. Punto de la Peque. Engancha la Peque a Dani Nielson. Uno más para San Lorenzo de Rosas. ¿Cuántas chances de contraataque desaprovechadas? Por River y por San Lorenzo. En mayor cantidad por River. Por errores. Y en este caso, cayendo contra bloqueo. Se pondrá el saque de la Tuku. Ahí está la Universal. Aguilín Pereira. Hoy de central. Saca Pereira. Allí estaba Hilden Berger. Se le escapa la pelota. Por eso la tiene Esperaona. Otra vez va con Nielson. Encuentra a Farriol en las manos ahí arriba. Y otra vez en la contra es para River con el toque de Oliva. Y llega Aguilín Pereira. Otra vez para Bula. Punto de San Lorenzo que está sacando el brazo. Y River no. Por eso mete cambio. Castro. Agüero. Y lo que hablábamos por Oliva. Necesita más poder de fuego. Hasta aquí River. Necesita esa salida con la apuesta. Agüero ha tenido buenos ingresos. Por lo tanto, es una variante importante. Importante. Saca Pereira. Buen saque. Mirá la pinta justamente de Esperón. Se viene ahora Agüero. Adentro. Punto de la San Juanina. Andrea Agüero. Punto de River. Pero la recepción de Esperón. Impresionante. Una pelota imposible. Una pelota que te hunde el pecho a cualquiera. La pintó Esperón en la cabeza. Azul Benítez. Notable lo de la Libero. Saca Andrea Agüero. Esta es Bula ahí. Primer tiempo con Farriol. Adentro. El temperamento de San Lorenzo. Que ahora mete el doble cambio de Rossi. Sí, la historia dirá también las elecciones de Greta Martirelli. Que está teniendo una serie final fantástica. Doble cambio. Clásico doble cambio. Pero poderoso doble cambio. Porque la Cheli Allende con toda su experiencia va atrás y su precisión. Y adelante Mika Fabián. Y la campeona de la liga con Villadora. Ahí se viene Allende. Pelota de Nota. Otra vez. Descarga. Nota. Va a ser punto. No. Mirá la cancha. Ay, mirá. No pudo. Ahora la picante. La había ido a buscar bien la bomba López. El punto es para el conjunto millonario. Ahora que descuenta 17 a 14. Y ya somos tendencia de Rossi. Quinta tendencia nos anuncian. Y 40 veces en la temporada, Hernán. Ha sido tendencia el hashtag Volei en Deporte B. 45 sumando panteras, panteritas en Deporte B. Una locura lo que produce el volei. Siendo el deporte con mayor cantidad de tendencias a lo largo del 2019. Toque de red, ¿eh? Sí, señor de Farriol. Por eso el punto es para el conjunto de River. Se queja todo San Lorenzo. 17 a 15. Esta es la buena de Nielson que saca. Y esta es Bulaich. Pelota de Allende. Se la deja otra vez a Bulaich. Encuentra el bloqueo. Llega Farriol. Llega Castaño. La tiene que levantar y la tiene que pasar la bomba. Y allí está Bandería Agüero. Estás Benítez. Que va con nota. No se entiende. No se entienden otra vez las centrales de River. Lo festeja San Lorenzo. Y River que pierde una chance más. 18 a 15. Sí, era una pelota con mucho recorrido para jugar esa corrida hacia atrás de la central. Le pasó por arriba nota. Saca Bulaich. Flota la pelota. La pelota que se va lejos. Y el punto es para el conjunto de River. River que busca su cuarto título en la historia. Y repetir una historia que ha tenido protagonistas como Boca, como Comunicaciones, como Ferro. De ser campeón, como Jeva también, ser campeón en la rama masculina y en la femenina. Se viene Allende. Pelota para Fabiani. Adentro, adentro, adentro. Adentro, adentro entonces. Golazo. Puntazo de Fabiani. Punto de Mica. Punto de San Lorenzo. 19 a 16. Difícilísima esa pelota porque eludió el bloqueo con algo de diagonal para eludir también la defensa y la clavó en el fondo. Tremendo lo de Fabiani. Esta es la Cheli Allende, la capitana, y la que saca es Farriol. Cae la pelota. Allí estaba Esperón. Se pasa, se pasa, se pasa. El punto de la bomba. Punto de San Lorenzo. Le funciona el saque. River lo sufre. San Lorenzo al frente por cuatro. La bomba es la que inició el camino y es la más intensa del equipo de San Lorenzo. Sexto punto hasta aquí para la número seis. Esta es Farriol. Saca Farriol. Cae la pelota. Dijo, esperá, esperá, esperá. Vuelta. Justamente, primer árbitro, Karina René. Pero viste como sacaba corto, pegaba en el flex, que estaba usando variantes de saque. Se viene ahora así, el saque de Farriol. Saca, allí estaba Esperón. Si viene Benítez sacando la pelota para Nielson. Qué bombazo de Nielson. Pero la trae la bomba y mirá, no puede. La fue a acompañar Uraich. Fue a todo San Lorenzo. Está muy bien el equipo de Mario Gallego. Primero la bomba de Nielson, de segunda línea. Cómo descarga el gesto técnico de descargar la potencia del cuerpo sobre la pelota. El esfuerzo y todo San Lorenzo, la bomba López, otra vez la bomba López. Y todo San Lorenzo volcado hacia el lado de la bomba no pudo responder en contraataque. El toque de Fabián y la recuperación de Guastavino. Se viene Benítez, chance de contra con Gilden. Vargas encuentra bloqueo. ¡Bolqueo de San Lorenzo! Saca uno más. El punto es de las matadoras. 21-17. Vuelve Martinelli, vuelve Meynardi. El doble cambio se cierra con Armadora y la apuesta por Opuesta y Armadora. ¿Sabés la sensación que tengo de River? Impaciencia. Impaciencia para cerrar. Claro, choca contra bloqueo. Se equivoca en contraataque. Que no tiene la posibilidad de buscar el mejor momento para la definición. Quiere cerrar y no pudo. Meynardi es. Meynardi tiene que jugar cerrado y va ahí para afuera. No busques para abajo. ¿Bien? Si el pase viene. 3-4. Vamos al lado largo con Gilden. ¿Sí? Sigamos buscando ángulo. Muchachos tuvieron dos rebotes para ellos. Vamos de vuelta. El saque. Parado en 6 metros. No la vendan. Es movimiento de pierna. Vamos, vamos, vamos. Está tranquilo Castro. Sí, está tranquilo. No vender la pelota sobre todo en la recepción. Cami, la hinchada grita. Denle la chomba a Cami, dice Cami Canova. Nancy Paola está participando con el hashtag Vole y en Deporte B. Mauro, vamos millonario desde Mendoza. Muy bien. Agustina me hice un Twitter solo para participar, dice Agustina. Claro, está bien. Mirá que grande. Marty McFly está participando. Volver al futuro. Quiero participar por la camiseta de River. Él puede saber si la gana o no. Sí, ya que nos diga quién gana. Claro. Bueno, se viene Greta. Cae la pelota. Está Benítez que saca para Nielson. Y se viene San Lorenzo otra vez con Greta. Y viene la bomba, la bomba, la bomba. Y allí estaba la que de siempre le desconecta. Es Mika Esperon. Se viene Greta. Primer tiempo con la Tuku. Y pasa del otro lado. Se viene Guastavino. Prolijo el armado. Y se viene con Hildenberger. Y esta es la Peque. Y se viene Greta. Rápida para el cambio de ritmo de la bomba. Y se viene otra vez Benítez para Nielson. Busca cinco. Allí estaba Castaño. Y Greta va con la Peque. Y otra vez Nielson. Siempre River de contra con Benítez. Sacando la pelota para Andrea Agüero. Y otra vez Castaño. Greta por la punta con la bomba. Y va a llegar otra vez Esperon. Y se viene Benítez hacia atrás. Otra vez con Hildenberger. Mira el toque que hace. Y llega otra vez Greta Martinelli. Hacia atrás Castaño para la bomba. Controla. Y otra vez Esperon. Y se viene Benítez. Va por cuatro. Otra vez va con Andrea Agüero. Y la defensa de Castaño. Y se viene Bula. Y chiattajan en el fondo. Otra vez Benítez. La tiene que pasar Guastavino. Se viene otra vez la Peque. Y esta es Greta. Primer tiempo con la Tukur. Cobertura otra vez de Benítez. Se viene Esperon. Pelota para Hildenberger. La recuperación otra vez. No doy más. Y se viene Andrea Agüero. Oh, mirá, mirá, mirá. Punto, 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 punto. Punto de San Lorenzo. Con el último suspiro. Mirá quién fue. La Peque. Otra vez en el bloqueo. Se la tiene que aguantar Falabella. Se la tiene que aguantar. Porque va a ser el sello del partido. Tremendo lo que dieron los dos equipos. Casi sin errores. Termina cayendo contra un bloqueo mano a mano. Agüero. Y Meynardi que empuja un poquito. Y consigue el punto. 22. 22.17. Se viene el saque de Greta. Esta es Martinelli. Saca a Greta. Cae la pelota allí. Estaba Esperon. Llega Ander Agüero. La pone en juego para Hildenberger. A una mano. Llega Greta. Se viene Castaño en el armado. Pelota para la bomba. Y en el fondo estaba Esperon. Y se viene Nielson. Buena pelota para Agüero. Otra vez llega Castaño. Y se viene Greta. Pelota para la bomba. Tiene doble. Y allí está Benítez. Y la que arma es Esperon. Hacia atrás. Para la San Juanina Agüero. Y cae la pelota. Llega Guastavino. La tiene que pasar. Llega Bulaís. Pelota afuera. Punto de River. Punto de River. No lo entrega el millonario. 22.18. 22.18. Se lo damos a Guastavino. Que es el último toque. Pero qué bien había estado Agüero. Acá Guastavino toca. Hay una invasión ahí por abajo. Pero deja jugar. Sí, hay que dejar jugar. Fantástico el partido. Fantástico el partido. Se viene Gildan Berger. No diga a la Molina. A esta altura es generacional. Es generacional. Saca Gildan Berger. Cae. La pelota en la recepción. Y viene la bomba. Encuentra Guastavino. Y se viene otra vez Greta. Para la Peke. 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 Buenísima. 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 Punto de San Lorenzo. Punto 23 a 18. Qué bueno está el partido. Cualquier equipo se hubiera hecho liga porque estaba volcado. El primer tiempo incluso sobre el lado de zona 4. Sin embargo, la lucidez Martínez está jugando un partido fantástico. La lucidez para jugar con Meynardi del otro lado. Meynardi para jugar con Vaselina por arriba de todos. Golazo de San Lorenzo. Sibir Benítez. Rápida para Nielsen. Que va con el toque. Filtro de la pelota. Usa la Tuku. Punto para River. 23 a 19. La Sanju. Está diciendo la Tuku o la Sanju. No, usa la Tuku. Ah, usa a la Tuku. Perdóneme, perdóneme. Perdón, perdón. Yo lo perdón. Y hay cambio de Rose. Sí, a la cancha. Ronco. Sí, para el saque. Sí, Serena Ronco. Usted también. Quedó dormido. Se viene ahí la bomba. La Opepe. Peda del otro lado. Punto. Punto de Candela Nota. Punto de River. 23 a 20. Ojo con los saques de Rose. Buen contraataque de Candela Nota. Y bueno, lo frena Mario Gallego. Como debe ser para mantener la ventaja. Para estabilizar y tranquilizar al equipo. Y ahí aparece la hinchada de River. Venga. ¿Y esta de listo? Sí. La derecha está. Y llega bien 30. Sí, estábamos la buena. ¿Está bien? Bien. Y sostengamos. Vamos a tirar. Después, si nos queda mal, el punto lo ha hecho. Si nos quedan bien, vamos y tiramos. Vamos nosotros. ¡Vamos! 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 Desde Narbon, Francia. ¡Vamos! Facu Leal y Lechi Zanotti. Volvió el lecho a jugar después de muchos partidos. Y ganó Narbon, sí. El gordo vinculador. Un abrazo. Saludando. Gran persona, además. Una celebridad. Sí, señor. Ganó el Narbon en la Liga de Francia. Que tiene muchos libros. Zanotti es uno de los que no es libros. Está Clóster. Está Massimino. Está Facu Santucci. Santucci. Y en el Narbon el que dirige Guillermo Falasca. Argentino nacionalizado español. Abrazo para Facu Leal. Lizario también su asistente. Saca Ronco. Pelota para Bulaich. Ahí va la picante. Correcto, correcto, correcto. Está bien. Ahí va Bulaich. Sí, creo que la pisa Agüero, ¿no? Sí, se pasa por la inercia, pero está todo bien. Se acercó River en el último tramo del partido. Mirá con el saque de Ronco. Sí, sí. Alguna incomodidad de Agüero todavía. Se vendrá el saque de Ronco. Ahí va Ronco. Esto es Castaño. Pelota en el cielo para la picante. Ahora sí pasa la picante. Cae la pelota. Punto de Daniel Abulaich. Y tenemos set ball para San Lorenzo. Primero de ataque para Daniel Abulaich. Tres de contraataque. Mirá quién está. Choli Gómez aquí. El referente del minivole de la Argentina. Y el otro día recibió un reconocimiento en la legislatura porteña por su trabajo con el Monster Block Team. Monster Block. Junto con José Fotea. Felicitaciones. Carlos Tomada, el legislador porteño, le dio el reconocimiento. Ana y Vega ahora en el ingreso. Ahí va la formoseña. Lo quiere cerrar San Lorenzo. Se quiere llevar el primero. Y se viene Vega. Ahí va Ana y Vega con su saque. Esta es Esperón. Benítez hacia atrás. Va con la Zalju. Pelota fuera. Pelota fuera. Y final de este primer set. Por 25 a 21. San Lorenzo. Se lleva el primero. Aquí en el Roberto Pando. No se vayan. El partido está buenísimo. Y lo vivís aquí en Canal Deportes. Hay solo una forma de ver y disfrutar. todos los detalles de una carrera. Ver el entrenamiento. Turismo Nacional. Entrenamiento. Este sábado a las 12. En vivo y exclusivo. Que es una cosa que lo vi y me encantó desde el comienzo. La adrenalina es lo que más me gusta. A uno le gusta hacer deporte y lo hace para progresar y ser alguien más grande de lo que deporte algún día. Tienes que caerte, levantarte y volver a intentar hasta que salga. No es tener la mejor bici. Cualquier bici puede ser lo mejor y que le metan. Que si le gusta. Y debe que metes todos los días. Encima la amistad es lo mejor. Es una cosa muy grande, digamos, aparte de todos los otros. Último dos minutos, dale. Y continuamos aquí en el Roberto Pando. En esta gran final. El que gana es campeón. Por ahora, un set menos. Le queda a San Lorenzo que lo ganó por 25-21. Vamos a ver los números en la voz del señor Martín de Roces. La paridad en el saque, pero fíjate los números de bloqueos. San Lorenzo fue encontrando en contraataque, por el centro, está frenando bien. 9-6 en ataque, ganó River, pero en contraataque ganó San Lorenzo. Entonces también le sacó diferencia. Ha entregado un punto más por error River Plate nada más. Sobre todo por la vida, ¿te acordás cuando iniciaba el partido? Son tres errores de contra que han marcado a fuego. River necesita cerrar. A ver, es una obviedad. River necesita rotar. Necesita conseguir puntos, ¿qué me vas a decir? Y bueno, ¿qué estamos descubriendo? El tema es que San Lorenzo no tenga turno de saque. Porque lo complica mucho con el saque San Lorenzo al equipo de Martín Castro. Máximas anotadoras hasta aquí. Es lo que va de este partido. Seis puntos para Diana López, la que inició el camino para San Lorenzo. Guastavino con cuatro, Daniela Nielson con cinco. Cuatro también tiene Daniela Bulaich. Tres la Sofi Mainardi, la Peque. Buen partido hasta aquí. Dentro de lo que vinimos a ver, si baja el nivel de error va a ser un partido inolvidable. Se viene Greta. 1-0 para San Lorenzo con ese saque. Esta es Esperón. Esta es Berite. Esperota para Andrea Agüero. Tiene doble. Busca el fondo, no encuentra cancha. Punto para San Lorenzo. En el arranque del segundo, el ciclón arriba. Arranca como se cerró el anterior, con error. También ha habido muchas, muchas oportunidades en las que no han atacado los equipos. Entonces hay que ajustar, sobre todo al lado de River. Bueno, esto tiene que ver con la recepción. Yo creo que también hay un tema de confianza. San Lorenzo está mucho más confiado en los ataques. A River le cuesta. Sobre todo con las centrales. A ver qué sucede ahora. Y Castaño, ¿no? Y Castaño en defensa. Ahí va la bomba, la deja en la red. Y esto será importante, ¿no? Que San Lorenzo no alimente a River con errores. Eso le dará confianza y puntos. Sí, en ese caso, si San Lorenzo es más, a ver, más, trabaja más el poder de contraataque, buscar la mejor oportunidad, tiene una pequeña ventaja porque está defendiendo mucho, está marcando mucho el bloqueo. Saca a Hildenberger, allí estaba Castaño, pero tapara a la Peque, va con el cruzado y allí llega a Perón. Esta es Benítez que va con la Pai, va con la Pai. Mira, la encontró impresionante Ailin Pereira. Sale hacia atrás otra vez Hildenberger, viene con otro bloqueo de San Lorenzo. Están en todos lados y si viene Greta, sale hacia atrás con la bomba. Y ahora bloqueo de Danielson, buena cobertura de Castaño. Y si viene la Peque, tiene doble y viene Guastavino, puro bloqueo. Y otra vez la Peque, no, la tiene que pasar Bulaichi, la chance de River con Benítez, con Agüero. Y en el fondo estaba Castaño. Y se viene la pelota de Bulaichi, la tiene que pasar otra vez a Ailin Pereira. Se viene River contra otra vez con Nielson y otra vez Castaño. Y esta es Greta que va con Bulaichi, cae la pelota. Punto de San Lorenzo, la paciencia del equipo de Mario Gallego, demostrada en este punto. Está bien, pero no sería justo no darle tres cuartos de este punto a Castaño, a la Libro de San Lorenzo, que la tocó por lo menos tres veces en forma fantástica. Y alguna que otra vez en el reparto del valor. Es notable lo que está haciendo la Libro de San Lorenzo. En el saque la bomba, cae, allí estaba Hildenberger, viene Benítez, pelota para Nielson. No hay de dos. Nada, muy difícil. El punto entonces es para el equipo de San Lorenzo, que pasa al frente 3 a 1. Nosotros con nuestro hashtag, Voley en Deporte B, podés ganar una camiseta, o la de San Lorenzo, o la chomba de River. Gracias a todos ya somos tendencia número 5. Así que sigan participando, hoy es la última nomás. Porque si viene Greta, pelota hacia, en la zona 4 otra vez. El gancho de Bulaich, cómo baja con su muñeca. Busca el ángulo, la buena, la picante de Daniela Bulaich. Sexto punto para ella, mirá, con el hashtag Voley en Deporte B, escribió José Lo. Desde, dice, vamos River, saludos desde Ushuaia. José Lo, Mariana, Malena, Ana y León. Espero que todos juntos no formen nada raro. Sí. Digo, porque, viste, el de Tito. Por las dudas mezclen los nombres, de vez en cuando. Le voy a cambiar el orden. Aguante. Bueno, un abrazo muy grande y muchas gracias a todos por participar. Impresionante la cantidad de mensajes, Hernán. Saca Guastavino, cae la pelota allí, está Bambulaich. Pelota de Greta con la tucumina, tiene triple. Y otra vez viene Greta para la picante. ¡Más! No se afuera. Punto, punto del ciclón. Punto de las matadoras, 5 a 2. Claro, le fueron con triple a la Tucu Pereira. Pero está bien lo que hizo. Salió con Dani Bulaich. Los tres puntos de contraataque fueron de Dani Bulaich en el set. Hablando de Tucu, un beso muy grande para Analia Correa. La mujer del Tata, el gran asador que tiene el equipo de Vélez. Todos los viernes un agasajo impresionante del Tata. Así que un abrazo grande también a Joan Manuel, a Luca Ferreira. Bueno, en fin, a toda la familia. El Tata, realmente un fenómeno. Y un abrazo muy grande a todo Vélez, Maxi Volley. Ah, que vamos a estar jugando la finalísima contra River. Próximo miércoles a las 21, a las 22 en GB. Bien, Dani Nielsen en la contra, empujando la pelota. Son muchos los turnos en los que River no logra atacar en máxima expresión. Con recursos está solucionando, pero tiene que buscar el ritmo. Tiene que buscar la mejor opción el equipo de Martín Castro. Saca River en las recepciones de Sofía Meynardi. Y ese toque. Ese toquecito, por favor. Cabeza fría para la buena de Bula Itch. Que sirvió como una comida de degustación. Un tentempié. Un toque levantó la bandejita. Un tentempié. Qué golazo. Saca la Sofía. Se le escapa. Llega Agüero. Y la tiene que pasar. Y pasa, pasa, pasa. Fueras. Fueras, por afuera. Fueras y se en línea. Y el punto es para San Lorenzo, que está mejor, que está más concentrado. Andrea Agüero casi se mata contra la silla aquí. Impresionante. La pelota pasó por afuera. Esta pelota pasa por afuera de la varilla. Por lo tanto, no va. Si viene Meynardi. Saca la peque. Cae la pelota. Allí está para Hildenberger. Está Felites. Otra vez con la Hildenberger. Y punto. Punto de la capitana. Pidiendo tranquilidad a la capitana. 7 a 4. Tres puntos en la diferencia. No es mucho. Pero sí sabemos que San Lorenzo muestra mayor eficacia en cada uno de sus ataques. Esta es Dani Nielson. Y esta es Perón. El saque queda en la red. El punto es para el conjunto. No puede enganchar secuencia positiva, River. Desde el saque, desde el contraataque. Jaule, Buscemi, González, Doncel. La cuádrupla. El póker de jueces de línea de este partido. Recordemos, Karina René y Carlos Dalinger son los árbitros del partido. Y por supuesto, uno de los paternos está en la planilla. Y se viene el mano hacia afuera de la bomba. Punto de Dayana López para San Lorenzo que logra el punto número 9. 9 a 4. Estamos aquí en Canal Deporte B viviendo nuestra sexta temporada del Metropolitano. Esto es lo que tiene San Lorenzo. Que la salida por 4. Ya se fue Gulaich al saque. Y está Dayana López. Se viene el bombazo de Nielso. Y allí estaba Castaño. Y esta es la bomba. Explota en el final. Allí en la zona 5. Punto con el mano hacia afuera. De Dayana la bomba López. Perfecto lo que está haciendo San Lorenzo. Con Nadia Castaño sosteniendo todo atrás. Darle vida a la pelota. Darle altura a la pelota. Tremendo trabajo. Y se vienen los mensajes. Aprovechemos. Es impresionante. Es impresionante. Mirá. Con el hashtag Bolivar Deporte B. Empiezan a participar. Valeria García. Vamos San Lorenzo. Mauro. Se viene la camiseta de San Lorenzo para Córdoba. Dice. Hashtag Bolivar Deporte B para la chinita. Queremos la chomba de River. Los miramos desde Tucumán. Dice la chinita. Un abrazo grande. Freddy David Pérez. Lu González Melián. Vamos River. Quiero la chomba. Bordini Pablo Luis. Partidazo. Dice viva el volei. Saludo desde Bariloche. Quiero la camiseta. Hablando de Bariloche. También la magister de Bariloche. Aquí uno de los entrenadores. Gente del volei. Hola. Soy de Jujuy. Saludos a mi familia. Dice Noemi Espinosa. Silveira. Ángela Sousa. Quiero la chomba. Es que regalarle a mi hijo en el día de su cumpleaños. Aguanta el volei. El deporte más hermoso del mundo. Ahí está. Paula Viño. La quiero. Regálensela a mi hermana. Que es súper fanática. Vamos River. River. Kiara. Está también participando. Ana. Y quiero la camiseta. Y Orne. Quiero la remera de River. Para. Pero vamos. Sophie Maynardi. Dice. Ay. Esperá. Está bien. Quiere la de River. Pero. Claro. Aguante Sophie. Bueno. Si bien el punto de saque de la picante. Todo esto sin lentes. Es una proeza lo que estoy haciendo. Virginia Estelato. Saludos desde Chaco. Dice Virginia. Vamos River. Quiero la remera. Tengo como dos pantallas delante mío. Si viene Benítez. Está Candela Nota. Ahí en el fondo estaba la P. Que se viene Gulaich. Con ese armado alto. ¿Quién le da? ¿Quién le da? ¿Quién le da? ¿Quién le da? A la bomba. Y esta es Andrea Aguero. Benítez otra vez. Primer tiempo. Que es de Candela. Fuera. Fuera. No está bien River. Y eso lo nota Martín Castro. Si no cambia. River estaba en problema. Porque Saloneso está haciendo todo dentro del libreto. Y River no puede enganchar la rotación. Sebre Benítez con el toque. Y tampoco le sale. Bueno. Era hermosa. Si entró. Sí, señor. Pelota fuera de Azul Benítez. Tiro magia. Mirá que cerca igual. Erika de Kassler. Quiere la camiseta desde Villa Gesell. Marcelo González. Vamos ciclón. Quiere esa camiseta. Impresionante. Pablo Santone también está participando. No me pegue. Y está Gildenberger. Bueno. Ya fuera. Punto de River. Que ahora sí logra la rotación. 13 a 5. 13 a 5 con otro punto de Dani Gildenberger. Segundo del set. Tercero en el partido para Dani Gildenberger. Bueno. Habla un poco. El goleo de Gildenberger. Tercer punto en más de un set y medio. Es una armada importante. Seca Candela. Y esta es Gereta Martínez para la bomba. Ahí en el fondo estaba Daniela Nielson. Esta es Benítez. Trata para la Gildenberger. Hay bloqueo. La sube Guastavino. Y la tiene que pasar otra vez Nielson. Y allí estaba la Peque. Siempre la Gereta primer tiempo con Farriol. Y gran defensa de Agüero. Y a ver qué hace. Mirá. La tiene que pasar como puede. Justamente la Capi. Toca de segunda. Punio en alto. Y punto. Punto de Greta Martínez. Y punto de San Lorenzo. 14 a 5. Tremenda. Lucidez. Justamente lo que veníamos hablando. Lucidez absoluta de Greta Martínez. Que elige bien la solución en el ataque. Ejecuta bien el gesto técnico. Y además piensa. Y tiene el mapa de la cancha en la cabeza. Saca Farriol. Cae la pelota. Allí toma Esperón. Estás Benítez. Esa otra vez para Hildenberger. Bien en el fondo. Estaba Bulaitz. Y llega volando la Tucu. Y la pasa. La bomba. Y otra vez Benítez para Hildenberger. Manos afuera. No. Encuentra la Tucu. La saca. Y hay doble, 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 doble. La bronca de Greta. Dejame destacar lo que ha hecho Greta Martinelli. Que fue reemplazar ni más ni menos a la Cheli Allende. Capitana, emblema y jugadora. Ni más ni menos la distribución de San Lorenzo. Se cargó el equipo al hombro contra Banco Provincia. Allí en La Plata lo vimos en la pantalla de Deporte B. No fue fácil para Greta. Y hoy está jugando realmente un partidazo y una serie final realmente para destacar lo de la armadora de San Lorenzo del Mar. Coincido absolutamente con la valoración del trabajo que está haciendo Greta Martinelli. Lo venimos marcando desde que la vimos como titular. Porque al no haber seguido la primera parte del Metropolitano, haberla visto como titular era, sobre todo, reemplazando un emblema como la Cheli. ¡Señor de Bulaich! ¡Señor de Bulaich! ¡Señor de Bulaich! Y el punto es de la picante. Otra vez Daniela Bulaich, que es la máxima, imagino, ¿no? Es la máxima anotadora con 10 puntos. Pero a San Lorenzo lo definen las variantes. Las variantes las construyó su entrenador, Mario Gallego. Que cambió mucho durante mucho tiempo. Pero encontró un equipo ahora que es rueda de auxilio. Cada jugadora sale en el momento que tiene que salir. Es notable lo que está haciendo. ¡Sale eso dentro! ¡Señor! ¡Cae la pelota de Greta Martinelli! Y corona. Impresionante ese saque. Punto. De la armadora que tiene San Lorenzo. 16 a 7 nosotros con nuestro hashtag Bolli en Deporte B. Para que te ganes la camiseta de San Lorenzo o la chomba de River. Se manda el saque de Greta. Saca Greta. Está buen flotado. Llega Hildenberger. La pone en juego Iván y Elson. Castigan y Elson y está a Bolli. Primer tiempo con el toque de Aileen. Y llega Andrea Güero. Buen armado de Berite. ¡Punto! Punto de Hildenberger. Buena diagonal de Hildenberger. Y buena corrida de la Peke Meynardi. Este manotazo de Hildenberger es una delicia. Porque es una cachetada con comba la pelota. Hermosa pelota. Estaba bien parada la Sofi Meynardi. Pero no pudo controlar. Saca Hildenberger. Saca Hildenberger. A esto me refería antes. A esto me refería antes. A encadenar una secuencia para poner en aprietos al rival. A ver. Porque también este rendimiento tiene que ver con que San Lorenzo todavía no ha jugado bajo presión de River. Ha jugado con superioridad sobre River. ¿Podrá River ponerlo en aprietos en algún momento? Saca la bomba. Cae. Allí estaba Esperón. Estas Benítez. Sacando la pelota para Hildenberger. Punto. Punto de la capitana. Daniela Hildenberger. Mérito de Azul Benítez. Absolutamente. Porque mirá dónde fue a buscar la pelota. Y mirá cómo le sirvió la pelota a Hildenberger. Es cierto. Daniela arriesgó. Pero Azul Benítez le jugó una pelota notable. Saca Guastavino. Cae. Allí está para Castaño. Pelota de Greta. Hacia atrás. Va con la pelota, la pelota, la pelota. Y allí llega Guastavino. Y está eso otra vez Benítez con el toque de Nielsen. Y llega otra vez Bulleche. Hacia atrás. Sorprende Greta. Gran defensa. Justamente desde Hildenberger. Otra vez viene Nielsen. Encuentra bloqueo. Y otra vez Benítez. Pelota de Guastavino. Pelota en cielo. Viene con Abuelo. Ataja. Al fondo Castaño. Y se viene la pelota de nuevo. Buscando la paralela. Allí estaba Guastavino. Otra vez Benítez para Abuelo. Punto. Punto de River. Responde las millonarias ahora. En control espacio. Una venida entre el bloqueo del centro. Ailín Pereira que no llegaba a acoplarse a la punta. Tremendo lo de la jugadora San Juanina Andrea Agüero. Saca Guastavino. Y allí estaba la bomba. Primero tiempo con Ailín. Filtra la pelota. Contra triple. Filtra. Sí, señor. Rotable. Punto de Ailín Pereira. Punto de la Tupu. Esta es cambia de la nota de la centofecina. Se viene Ailín Pereira. Saca y la deja en la red. El punto entonces. Es para el conjunto billonario. Que mete doble cambio. Ailín Pereira por primera vez en el partido. Bueno, ahora entra Oliva. Y entra Martín Alexandre. Oliva porque ya había ingresado en el partido. Martín Alexandre por primera vez en el juego. Ahí está Martín Alexandre. Con su saque. Buen pase de Bulaich. Que la va a buscar. La caca adentro. Puntazo de Bulaich. El punto es de el equipo de San Lorenzo. Que tiene una muy buena ventaja en el final. 19 a 11. Y mete el doble cambio el joven de Mario Gallegas. Y encima San Lorenzo rota rápido. Por lo tanto, la ecuación es muy fácil. Que dé el resultado. La diferencia que está dando en el marcador. 19 a 11. San Lorenzo rota rápido. River no puede. San Lorenzo y Iván. Acción es positiva con el saque. River no puede. Buen saque de Allende. Allí estaba Candela Nota. Que va con ese toque. Llega Lachelli. Y está Castaño. Pelota del cielo. Va con Bulaich. Que le tiene que ir de manos altas. Por eso llega otra vez Alexandre. Le queda abajo. Pasa Candela Nota. Buena resolución. De la central del equipo de River. El punto es para el millonario. 19 a 12. Buena resolución de Candela Nota. Que vuelve a anotar. Sexto punto para ella. Saca Nielson. Cae la pelota. Ahí estaba Bulaich. Y otra vez Allende. Va con la picante. La picante. La picante. Y allí estaba Esperón. Esta es otra vez Alexandre. Pelota para Gildenberger. Punto. Punto de la capitana. Descuenta. River ahora. 19 a 13. Corrijo. La que tenía 6 era Gildenberger. Que ahora suma 7. Candela Nota estaba con 3. Buena resolución ahora contra el bloqueo. Quizás River lo que tiene que empezar a soñar. Es a mejorar su identidad de cara al próximo parcial. Saca Nielson. Pelota al cielo. Le tiene que pasar la bomba. Y esta es Candela Nota. Así viene Alexandre. Va con Candela. Punto de River. Otra vez. Controlando el saque de San Lorenzo. No le dio el resultado. Doble cambio. Y lo cierra Gallego. Mirá. Qué bomba. Se cierra el cambio. Sí. Greta a la cancha. Y la P.K. Maynardi. Abrazo y agradecimiento para Jessica Melodio. Nuestra colega que está aquí. Y también para Manu Calabro. Que está trabajando con la prensa de la Metropolitana. Se viene Greta. Primer tiempo con Farriol. Cobertura. Llega. Sí. Y llega Nielson. Pelota para Oliva. Y en el fondo estaba la bomba. Y se viene Greta. Otra vez tiene doble bomba. Picante. Qué locura. Punto de San Lorenzo. Con alma y vida la grita. Daniel Abulahich. Octavo punto en el set para Abulahich. Uno de saque. Tres de ataque. Cuatro de contra. Doce en el partido. Ocho en el set. Una locura. Saca Abulahich. Cae en la pelota. Allí estaba Esperón. Otra vez Martina. Va con Candela. Candela. Y allí estaba Castaño. Y la recupera San Lorenzo. Va con la bomba. Con ese toque. Allí estaba Nielson de nuevo. Y buen armado. Con Oliva. Qué bloqueo de San Lorenzo. Las recuperaciones de Nielson. Y la tiene que pasar Hildenberger. Está Farriol. Pelota de Greta. Va por la punta. Otra vez con el toque de la bomba. Y llega en la cobertura. Otra vez Hildenberger. Pelota de Nielson. Y allí estaba la peque. Y se viene Greta a primer tiempo. Lo controla Hildenberger. Y quien llega es Perón. Pelota para Oliva. Va Agustina. Va en el cruzado. Allí estaba la peque. Saca la pelota para la bomba. Punto de San Lorenzo. Puntazo del ciclón. Las matadoras. Están con todo. Sobre todo en el contraataque de Rocha. Las condiciones las empezó a marcar la bomba López en el inicio del partido. Y ahora se suma a Dani Bulaich. Tremenda dupla de puntas tiene este equipo de San Lorenzo. Saca Bulaich. Cae la pelota. Se hace Esperón. Sacando la pelota Martina. Otra vez con Oliva. Punto de Agustina Oliva. Entró bien Martín Alexandre. Entró bien. Tomó buenas decisiones hasta aquí. Y logró que el juego de River sea algo más fluido. Esta es Candela Nota. Que era el saque. Ahí va la Santa Fecina. Saca. Cae. Y allí estaba la bomba. Y va a ganar la pelota de Oliva. Gana Oliva. Punto de Agustina. A puro grito. Levantando sus compañeras. Todo esto San Lorenzo lo ha hecho sin gran contribución de Bianca Farriol. Que es una de las figuras del equipo todavía. Que no ha sumado mucho en ataque. Bien. Agustina Oliva. Saca nota. Cae la pelota. Allí estaba Castaño. Otra vez Greta con Bula. Bien. Punto de la Picante. Se carga la final. La Picante. No más. 22 a 16. Las chicas que quieran ser como Dani Bulaich. Lunes, martes y miércoles esta semana. Y de la próxima semana San Lorenzo estará probando jugadoras entre los 8 y los 20 años. En las redes sociales de San Lorenzo podrán encontrar toda la información. Pero se viene el futuro de San Lorenzo. Saca la pelota como complica. Mirá le queda a Greta. La levanta con el pique. Vindenberger. Y sigue. Y le queda a Martín Alexander que busca justamente complicar. Y esta es Greta. Otra vez para la bomba. Encontra las manos. Y afuera. Punto para San Lorenzo. Las matadoras. Está bien o más de llevarse el segundo set. River creció en un escalón. Es cierto. Subió. Y un pasito más en el partido. Pero San Lorenzo está intratable. Los 4 puntos de la bomba en el self. O no por la vida de la contra. Saca Ferriol. Y esto es Alexander. Primero tiempo de Guastavino. La defensa de Ferriol. Y se viene la bomba. Otra vez para la picante. Va la picante. Punto de Bulaic. Bulaic. Y tiene set. Gol San Lorenzo. 24-16. San Lorenzo completa 10 puntos de contraataque en el set. Inspiración total. De manos bajas. De espalda la bomba Lope. Le da la pelota a Dani Bulaic. Que consigue el punto de la paz. Saca Ferriol. Lo quiere ganar San Lorenzo. A ver qué pasa con Agustín Oliva. Punto de River ahora. A esto me refiero. Hernán. Creció el juego de River. Es cierto. Está mostrando otra característica. Ahora se cierra el doble cambio. Gran pelota de Oliva. Entre el bloqueo y la defensa. Eludió también. En control el espacio que había con la varilla. Ahora tiene que dar vuelta el equipo obligatoriamente. Azul Benítez atrás. Saca a Azul Benítez. Se lo quiere llevar San Lorenzo. Con la TUCU Peraera. Punto y final. Por 25-17. El conjunto de Mario Gallego. Sumo a uno más. Y se pone a uno. Tan solo a un set. De lograr el tricampeonato metropolitano. Aquí en la pantalla de Deportes B. No se vayan. Ya volvemos. ¯ No ¡Gracias! ¡Gracias! El objetivo del año, bueno, llegar a cumplirlo, era importante. Me gusta mucho también, cada año que vengo me encuentro más lindo, así que bueno, es muy lindo venir acá. Todo preparado, queridos amigos, hay handball en el Parque Roca y en la pantalla de Deporte B. Cuando los mejores chocan contra los mejores, el resultado es un partido inmejorable. Pero qué pedazo de gol que acaba de hacer Ignacio. Handball en Deporte B, Super 7, semifinales, Ferro, Unlu, Torrego, Zach Ballester. Este sábado en vivo y exclusivo. Continuamos desde el Roberto Pando de Boedo, San Lorenzo. Volvió a ganar, esta vez por 25 a 17, y está a un set del tricampeonato, vamos a los números, señor Terroce. Pero además está jugando cerca del tricampeonato, por el nivel de juego, 2 a 0 el saque, en bloqueo 1 a 0 para River Plate, pero en ataque y en contra le marcó diferencia, 6 a 5 y 10 a 7. 7 puntos entregó por error San Lorenzo, solamente 4, entregó, perdón, River, solamente 4 San Lorenzo. 14 para Daniel Agulaich y 10 para López. La bomba López, el tándem de puntas de San Lorenzo, está jugando un partido notable de la mano de la asistencia de Greta Martinelli. Y del lado de River, Daniel Aguildenberg con 7, Dani Nielson también, la dupla de puntas, lidera en el marcador con 6. Apareció Oliva sobre el final, aparecieron Nota y Guastavino con mejor ataque con el ingreso de Martín Alexandre. Por lo tanto, puede variar en algo el juego de River Plate. Tiene la posibilidad de un doble cambio interesante. El abrazo para toda la gente que está mirando el partido para Javito de Volter desde Entre Ríos. Árbitro entre Ríos. Un abrazo muy grande para Leandro, nuestro productor. Leandro... ¿Cómo era el apellido de Leandro? Gavay, 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 Gavay también, que está mirando el partido ahí. José Iruela, cómo perderse la final desde Cafayate. El papá de Cami Iruela, desde Cafayate, un abrazo grande. Impresionante. Y se viene el tercer set, será el definitivo para San Lorenzo. Lo podrá estirar River, que salen con las mismas titulares, volvió Oliva. Y se viene otra vez Aguilín Pereira a pelearle. No puede. No puede Azul Benítez. Y el punto es para el conjunto de San Lorenzo, que arranca mejor 1 a 0 en este tercero. Termina entonces con el punto de la Tucu Pereira, porque fue el toquecito que provocó toda esta acción. Y esta es Greta. Se va a traer el saque de Greta Martinelli. Va con ese flotado picante. Y allí estamos esperados, pelota de Benítez hacia atrás con Hildenberger. Afuera. No hay cancha para River. San Lorenzo 2 a 0. Hashtag Volley en Deport TV, para que te puedas ganar la camiseta de San Lorenzo. O la chomba de River. Una chomba negra. El agradecimiento, por supuesto, a todos. A los clubes, a la gente que participa. Impresionante. Aquí se ven en Nielson. Esta es Oliva. Pega en la varilla. Otro error más. Y el punto es para el equipo. ¿Qué se le cayó? ¿Qué estaba buscando? Ahí tiene la piscina. La piscina otra. Se me cayó la que funciona. ¡Hay tiempo solicitado por el señor Martín Castro! El partido está 3 a 0. Tiene que intervenir rápidamente. Y nosotros vamos a participar con los mensajes. Viabe Volley, la gente de Viabe Volley. Un abrazo muy grande para Banilu Kockin. Que estaba participando en un partidazo. Nada mejor que comer pizza un viernes a la noche. Y ver el partido. Quiero la remera. Lua está mirando el partido. Dale, dale. Hernán Cuervo 73. Vamos, las matadoras. Alentando desde Tandil. Caro, Nan y C. Están mirando. Lua también. Orgulloso de ser argentino como nosotros. Vamos a Lorenzo. Desde Florencio Varela. Quiero la camiseta del Santo. Para Usco 79. Vamos, Millonario. Que está participando. Milus, Alfonso, Eli. Vamos, vamos. Impresionante la cantidad. Para Quique Scalliani. Para Cande, que está participando. Y para Ana. Lo mismo que para Paola Girón y Juaco. Gracias a todos. Hashtag Volley en Deporte B. Y somos tercera tendencia de Roce Nacional. Vamos creciendo. Siempre Benítez. Pelota para Nielson. Y allí está Boulay. Esta es Gereta. Pelota para la bomba. Manos adentro. Bloqueo de Guastavira. Punto de River. La reacción a través del bloqueo. Es que la reacción de un equipo en general tiene que anclar sobre un valor. Alguna acción positiva. Una secuencia de puntos que te den la confianza de que podés. Por ahora, San Lorenzo ha jugado en fase de superioridad. Veremos si River puede. Saca a Hildenberger. Cae la pelota para Castaño. Está Gereta. La levanta. No la puede pasar. Y el punto es para el equipo de River. Punto de saque en este caso. Sí, señor. De Dani Hildenberger. Toda la acción la provoca el saque. Esta es la Peque Meynardi. Y esta es la capitana. La Highlander. La interminable. Daniela Hildenberger que saca. Y allí estaba Muraís. Pelota de Greta para. El Interneira que gira y llega Benítez. Y la levanta. Oliva pero sigue. Sigue el juego y sigue el peligro también. Porque la tiene otra vez la Pecante. Hasta que en el fondo allí estaba Benítez. Y la tiene que pasar Esperoni. Otra vez San Lorenzo con Greta. ¡Gol! ¡La Peca! Junto de San Lorenzo la fueron achando. Un golpe quedó Grogui. Al otro golpe quedó Mariana. Y al tercero ya no hubo. Aparte fíjate cómo encuentra el cajón. El bloqueo le deja al cajón. Porque estaba Azul Benítez parada. Pero fue tremendo. Esta es su lapicera. Tomé. Estuvo muy nervioso. Estaba inquieto. ¡Se viene la bomba! Adentro el saque de Dayana López. Punto de San Lorenzo. 5 a 2. Esta es la bomba. La Santa Fecina. Saca la bomba allí estaba Esperoni. Esta es Benítez. Hacia atrás va con Oliva. Y esta es Ailín Pereira que la toca. Y así va la Picante. Y la sacó de la cancha casi. Y llega Benítez. La tiene que pasar Guastavino. Y resisten los carteles. Porque viene otra vez Ailín Pereira. Punto de San Lorenzo. Dejando todo. Ailín Pereira. Cómo ha tomado el rol de central. Mirá cómo gira de Rossi. Mirá. Sí, perfecto. Y Greta Martinelli. Mirá cómo el paso a la izquierda de Martín Aguastavino. Y hacia la derecha el ataque de la Tuku Pereira. Martinelli. Perfecto. Se mató la defensa de River para recuperar esa pelota. Se viene Nielso. Manos y afuera. Punto de River. Ahora descuenta. 6 a 3 estamos. Junto Martín de Rossi. En los comentarios. ¿Quién les habla? Hernán Falabella viviendo esta gran final del voley metropolitano femenino. Versión 2019. Habrá campeón. Sí. Ahí también hubo una miradita además de Dani Nielso. Y otra vez. Ahora en la red. Guastavino. Sí. En este caso Martín Aguastavino. Por el momento será el tercero de San Lorenzo. Campeón en 2015-2016. Frente a Boca y frente a River. Después vinieron dos torneos de Boca. Justamente frente a San Lorenzo. Y en la quinta final consecutiva a las de Mario Gallego. Buscan la consagración. Mirá qué dilema que plantea después del punto de Daniel Anielson. Matt Roman. A ver. Dice. Sí. Está mal si ante la imposibilidad de que pierdan los dos equipos. Porque uno va a ganar. Prefiera que gane San Lorenzo. Como que no pueden perder los dos. Pero que si tiene que perder uno que pierda River. Dice. O que gane San Lorenzo. Gane San Lorenzo. En este caso. Buen dilema. Saca afuera. Saca afuera. Se levanta el estadio. Esto es una fiesta. Realmente. La fiesta del volei. Como siempre. En cada cancha. En cada televisado. De Deporte B. Qué bien, Nielson. Mostrando los partidos. Con su plato principal, Nielson. Manos y afuera. Me está dando hambre ya de José. Sí, sí. Es verdad. La gente manda. Abrazo. A Sol Sánchez. Y también a Natalia Espinosa. Todas ya. Con la ingesta nocturna. Uy, mirá lo que dice. Qué defensa de Nielson. Y va otra vez Hildenberger. La rejuega inteligente. Y otra vez Hildenberger. Tiene doble. Va. Y allí estaba Ulaich. Y ahí todo. De Martínelli. No. De Farriol. Ah, de Farriol. Sí, señor. Se lo debe a Farriol. Y ahora mirá qué linda pregunta plantea la chica de Guerreras Volley. De Boca de Volley Femenino. Qué estiloso fue esta. A que no se animan a adivinar cuántas jugadoras de San Lorenzo. Y River alguna vez fueron guerreras. Abuelo de pájaro. Abuelo de Bulaich, obviamente. Sí, abuelo de Patañela Bulaich de un lado. De otro lado, Hildenberger seguro. Jugó en Boca. Sí, señor. Y ahí va Hildenberger justamente. Se cae en la pelota. Qué quirúrgica diagonal de Daniela Hildenberger. El punto es para el equipo de River. Que después está y está a uno nomás. Si hablamos en cancha, creo que es a dos. Porque es en la Tucu Pereira también. Que ahora está fuera de la cancha. Y Mika Fabiani también. Mika Fabiani también. Pero fuera de la cancha. Bueno, que nos contesten las guerreras. Si tienen ganas. Sí, sí. Hicimos bien la tarea. Esta fue arriba. Levanta. Sí, infracción. Sí, señor. El punto es para River. Mirá cómo empató River. Sí. Con errores. Necesita. Claro. Necesita un momento como este. En dónde pisar firme. Para ver si puede despegar. Esta es Nielson. Saca a Nielson. Cae la pelota de esta Bulaís. Pero otra vez para la picante. Y allí está Perón. Y se viene River con Benítez. Y Gildenberger. Y allí estaba otra vez Bulaís. Que va a responder. Y la casca. Y en el fondo estaba Nielson. Y está Benítez otra vez buscando la oliva. Y allí estaba Castaño. Pelota de Greta va a primer tiempo con Farriol. Loqueo de la capitana. La encuentra a Bianca Farriol. El punto es de River. ¿Qué pasa al frente ahora? 9 a 8. Bueno, Daniela Gildenberger. La máxima anotadora. La primera que llega a las dos cifras. A los 10 puntos. Y Mario Gallego hace lo que tiene que hacer. Frenar el partido. Decirle, chicas. Veníamos haciendo todo perfecto. Solamente memoria de corto plazo. Lo que estaba bien. Lo seguimos haciendo. Mantener la intensidad. No se la apunte. No la apunte. Dado paciencia. Si la pelota te queda afuera y no se la puede dar a Bianca. No se la dé. Ahora, la doble posi. Si vos amontonás el bloqueo. Si vos amontonás. Juego para afuera. Primero, si vos amontonás, juega a ella. Y si abrís, juega a ella. Y la a ti te tiene que entrar. A ver. A ver. El único reclamo es. No se desespere. No es que si me salen las cosas mal, me tengo que mover menos. Aún es el momento de moverse más. Agresivamente. Agresivamente. Jugando la pelota quedó bien. Y paciencia. Seguimos jugando el paralelo. Y te quedan la diagonal larga abierta de sí. Paciencia, Mario Gallego. Mirá, Espinosa decía Daniela Gindenberger también. Ya lo dijimos. Sí, ya. Daniela Gindenberger. Le mandamos un beso a la referencia. Boca fue premiado como la mejor actividad deportiva del club Boca Juniors. Sí, merecidísimo. Estaría bueno que tenga el apoyo que ese premio implica, ¿no? Pero, digo, con la dirigencia que venga. Que no sea solo un premio. Con la dirigencia que venga. Gustavo Brusa desde... Y toda la familia siguiendo el partido. Haciendo el aguante a Nadia Castaño. La bomba López y la Messi Moriondo. Exjugadora del Trebolense. Se viene Greta. Explota el estadio. San Lorenzo encima. Con la gente. Y esta es Castaño. Va a armar para Bulay. Tiene doble. Y en el fondo está la defensa de River. Y esta es Benítez. Pelota para Gindenberger que la controla. Otra vez para Bulay. Se viene Greta. El toque de Farreol. Y allí llega la cobertura. Justamente Benítez. Y el toque ahora viene otra vez de la capitana. Daniela Gindenberger. Punto de River. 10 a 8. Pero también necesitaba que la gente de River explote. Del lado derecho de la pantalla está la parcialidad de River Plate. Que explote. Que empiece a alentar. Que se sienta identificada con el partido. Saca Nielson. Cae la pelota. Allí estaba Castaño. Pelota de Greta. Va con la espada. Y allí estaba otra. Miseron. Benítez hace atrás con Oliva. Bombazo que desconecta justamente la bomba. Y se viene Greta. Otra vez para Bulay. Y allí llega Gindenberger. Está Benítez. Otra vez para Gindenberger. Manos y adentro. Y en la cobertura estaba Esperón. Otra vez Benítez para Gindenberger. Manos y adentro. Y otra vez Esperón. Y esta es Benítez. Se viene con Candela. Anota. Y allí estaba la bomba López en la recuperación. Contraata que le queda baja. La resuelve. ¿Cómo sabe ella? Con su experiencia. Con su gran año en selección. Hablamos de Daniela Ulay. Punto importante para San Lorenzo. Porque River venía en franca recuperación defensiva. Había cubierto un par de bloqueos importantísimos. Había limpiado el partido. Tuvo chance de cerrar el contraataque. No lo pudo cerrar. San Lorenzo se reconstruyó. Salió con Daniela Nielson. Punto importante porque la diferencia de tres. Ahora quedó a uno. ¿Meterá cambio? Sí. Mete cambio. Se viene el cambio en San Lorenzo. Sale la bomba. La bomba afuera, sí. Y entra Celeste Domínguez. A controlar. Allí en el ataque. Mirá que el saque de bola. ¡Es punto! ¿Te das cuenta lo que te decía de la importancia del punto anterior? La importancia de tener el saque para San Lorenzo. Que ha sido el arma fundamental con la que ha dominado a este equipo. Además de los recursos de ataque. Otro saque más. Le va Mulaich. Cae. Y ya está Bani Nelson. Esta es Benítez. Primer tiempo con Candela. Y llega Farriol. Pasa del otro lado. Sí, se va porque pasó por dentro. Sí, por dentro. De las varillas. Y Farriol de bloqueo. Y ahora San Lorenzo. Pasó arriba. Pasó arriba. Y nosotros también. Sumamos una más. Ahora sumamos segunda tendencia. A poquito, de a poquito. A nuestro hashtag voley en Deporte B. No, mirá. Primera, perdón. Me corrijo. Primera tendencia. Gracias a todos. Esto es realmente un orgullo. Llevarles este partidazo que estamos viviendo. Con la peque. Con Esperono. Con Benítez. Y ahora con Hildenberg. Que va con otra. Ve con el toque. Mirá, la sacó. Y llega Farriol. No puede definir. Y está Benítez. Otro con Hildenberg. Y la cuna. Está siempre Esperón. Y otra vez viene Oliva. Grande Orale. Y se tiran todos al suelo. Y otra vez Celeste. ¡Puntazo de San Lorenzo Celeste. Celeste Domínguez. Gran inauguración. Soñado. Soñado punto para que el gordo ventilador festeje. Y la señale. Fuiste vos, Celeste. Vos fuiste. Sí, tremendo punto de Celeste Domínguez. Yo me asusto con esa caresta. Y se viene Nielsen. Otra vez Benítez. Hacia atrás. Va con Angustina Oliva. Otra vez la defiende. Y Greta va con Farriol. Y allí estaba Nielsen. Otra vez. Qué armado de Esperón. Y se viene el toque. Otra vez de Hildenberg. Greta. Otra vez para. Domínguez. Afuera. Pero está afuera. No encontró cancha ahora. Celeste Domínguez. El punto es para River. De todas maneras todavía sigo poniendo en el lugar que merece. Aquel punto que cortó la racha de River. De Dani Bulaich. Pula el toque. Sí, señor. Porque ha cambiado la lógica en la que venía este parcial. 12 a 11. San Lorenzo al frente. Saca nota. Y está Castaño. Pelota de Greta. Para Domínguez. La controla el bloqueo de River. La tiene que pasar Farriol. La deja en la red. No está bien, bien. No, vos sabés que es la única que no se ha podido sumar. Más allá de que marca bien en bloqueo. Sí, ha tocado pelotas. Sí, pero que no se ha acoplado al ataque. De una jugadora que tradicionalmente es referencia para salir por el centro. Es muy agresiva en ataque. Hoy no ha encontrado todavía Bianca Farriol esa agresividad. En cualquier momento viene. ¡Uy, mirá que saca y le tocó! ¡Lo tocó! ¡Qué horrible! ¡The River! ¡Qué pasa al frente ahora! Candela nota. Si no estuviera jugando en este momento, ¿cómo estaría festejando Mati Giraudo, no? Sí, señor. Su pareja. Otra vez va Candela. La plana a volar ahora. El punto es de San Lorenzo. Tres iguales estamos aquí en Canal Deporte B. Viendo la sexta final consecutiva del torneo Metropolitano. Abrazo a Adrián Ramsescher desde Villa Dora. Un abrazo muy grande que nos pidieron que le mandemos también. Abrazo a las campeonas de la Liga Nacional hace algunas temporadas atrás. Saca Farriol. Este es el toque de Gustavino. Y otra vez Farriol. Esta es Greta. La pelota por la Pai con Bulaich. ¡Punto! Punto de San Lorenzo. A través de la picante Bulaich. San Lorenzo al frente. Por escándalo la máxima notadora con 17 puntos. Segunda línea. Tremenda pelota al fondo. Sobre la defensa. Notable. Saca. Farriol cae la pelota. Allí estaba Esperón. Pelota de Benítez. Primer tiempo con Guastavino. En el fondo estaba la Peque. Y le queda Celeste que va con el toque al fondo. Allí estaba Agustín Oliva. Pelota de Esperón. Otra vez para Hildenberg. Toque de red. Manos y adentro. Toque de red además. Sí, toque de red. Toque de red. De Greta. Dice que no Greta. Dice que sí. El señor. Adrián Ramsey nos dice que es la octava liga que arranca Villadora. Por aquí estaba Karina Zuligoy. Sí, está Zuligoy. ¿La viste? Me dijo que viaja ya el lunes. Está entrenando. Mirá. Viene a jugar para Ferro el Metropolitano. Sí, señor. Punto para la Tucu Pereira. Punto de la Tucu Pereira. Sí, señor. Rendi, don a la Tucu Pereira. Punto de Ailín. Ferro que descendió el pasado sábado justamente frente a Argentino de Castelar. Que ha mantenido la categoría junto a la Universidad Nacional de La Matanza. Los equipos que han jugado el play out. Y abrazo grande al hippie Bolonini que ganó su primer partido en primera. Mirá la bomba de Gindenberger. Primera Metropolitana. Sí, qué gran trabajo está haciendo. Porque también en tercera está muy bien el DF de Banfield. El abrazo para Marina Lessi. Para el hippie Bolonini. Mirá la India. Mirá la India, dice. Vamos, River. Saluda a todas las jugadoras de Braikabola. Y de su entrenadora Micaela Bravo, que soy yo, dice. Bueno, un beso grande. Ahí está, bueno. Se viene Gindenberger con el saque. La complica Abula Ich. Esta es Maynardi. Y allí estaba Gindenberger en la defensa. Buena pelota de Benítez para Nielsen. ¡Punto! ¡Punto de Daniela Nielsen! Se armó el partido en ese tercer set. 16 a 15. El partido cambió. El partido tiene otra impronta. Es más parejo. Es más cambiante. Tiene mayor... A ver. Tiene puntos que son... Tiene mayor emoción. Vamos a leer el mensaje. Mientras tanto, Agustina está participando con el hashtag Vole y en Deporte. Ve la gente de Marca Vole. Un abrazo a Tucumán. Casi la saco, dice Panku. Un abrazo grande. Saca Gindenberger. Esta es Greta. Bombazo Abula Ich. ¿Cómo pasa Abula Ich? Con algunas pelotas realmente en velocidad. Marca diferencia y se va a cerrar el cambio. Señor de Rose. Aparte, fíjate. Una pipe con doble bloqueo. Eludiendo. Se cierra aquel cambio. Vuelve a la cancha. Ahora la bomba. López. Ahí está Dariana. Una de las figuras que ha tenido la serie. De River. Esta es Esperano. Pelota de Benítez hacia atrás con Agustina Oliva. Y allí está la bomba. Pelota de Greta ahora en el armado para la picante que va con el toque. ¡Punto! Daniel Abula Ich. Otra vez cargándose el equipo al hombro. ¿Cuántos tiene Abula Ich? Venezuela. Venezuela. Y el punto para Colombia, Venezuela, Perú y la Argentina. El equipo de Hernán Ferraro que ya empezó a entrenar. Ahora está en un parate. Vuelve a entrenar con las jugadoras que están en sus ligas internacionales. Primera semana de enero. Allí estará el sueño de las Panteras. Camino a Tokio 2020. Fue de Nielson, ¿verdad? Sí, señor. Y este es el saque de Martina Guastavino. ¿Hubo toque? Sí, señor. Hubo toque en Dariana López. Otra vez como en la anterior. La anterior fue Meynardi. Sí, exactamente. Ahora fue López. Y fue de central y central porque antes había sido Candela Nota. Y ahora mete cambio Martín Castro con el ingreso de Serena Ronco. Nos felicitan desde las chicas de las Guerreras Volley. Cuatro jugadoras ex-Boca. Muchas gracias. No esperaba menos de mí. Básicamente. Nosotros. Claro. Ah, de nosotros, sí, señor. Y se viene allí Oliva y la encuentra otra vez al bloqueo. Y viene Oliva. Ahora sí la clavó. Agustín Oliva. Oliva estaba cerrando el golpe. Le estaba dando muy fuerte sobre la diagonal. Ahora fíjate cómo la resuelve. Larga en el fondo y paralela. Otra vez Ronco sacando ventaja con su saque. Otra vez para Dayana López. Y viene Greta. Sale. Se trae con la P. Que a colocar. Y allí estaba Benítez. En el armado está Ronco. Y aquí en bala va nadie. Mirá, se le cae la pelota. Los nervios de Serena Ronco. Y dice, claro, tengo que ir yo. Qué chance se pierde River. Vindenberger. El lamento de River. Sí, porque fue Vindenberger. Y Nota se asustó de que venía en la carrera su atacante. Por ahí era más pelota para Nota. Para jugar a una mano y buscar en el clinch a ver alguna oportunidad. Y esta es Ailín Pereira. Era con su saque. Ahí va la Tucu. Y baja la pelota frente. A Micaela Esperón. Pelota para Nielson. No, descarga la Peque. Lo festeja. Ahora sí. Cuando pasa en el bloqueo. Tremendo. Mete doble cambio. Martín Castro. Con Andrea Agüero. Y Martina Alexandre. Esta es Martina. 20 a 18. Hubo un buen ingreso en el anterior. Atención. Ya estamos en la zona de cierre. Pelota afuera. Qué error. El saludo para Néstor Capogroso. Para toda la familia Capogroso. Al gato Andrés Bertolino también. Un abrazo muy grande. Oscar Feiglia. Que desde Italia está mirando el partido. Se viene el doble cambio. Martineri y Meynardi afuera. La Cheli. Y Mica Fabiani. Que también tuvo un gran ingreso en el primero. Adentro. Saca la Cheli. No quiere empatar San Lorenzo en el 20. Viene Candela Nota. Hay defensa. Llega Farrión. La tiene que pasar la bomba. ¿Qué pasó? Se pasó. Se pasó por abajo Farrión. Sí. El punto es para River. 21 a 19. ¿Cómo hizo López para no cometer infracción con ese golpe de manos altas? Imposible. Y para no pisar a nadie. Se hubiera pisado al delante. Se iba con un par de uñas nuestras a pelota. Se viene Nielson. Gran saque de Nielson. Pasa del otro lado. Y pasa del otro lado también. Por eso la chance la tiene San Lorenzo. Se viene con Mica, 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 Mica. Y vuela Alexandre. Y esta es Esperón. ¡Oh, Dios! Aparece ahora Bianca Farrión. El punto es de San Lorenzo. Un dios aparte. Para quien crea, un dios aparte. Pelota vendida que después se vende nuevamente con la reconstrucción. Y este toquecito le da una vida más a San Lorenzo. Saca Bulaich. Esta es Nielson. Pelota de Alexandre. Primer tiempo de nota. ¡Punto! Punto de River. Candela nota. Esta es Candela nota a la Santa Fecina. Ya ingresó Guastavino por Ronco. Se cerró el cambio. Y hay tiempo solicitado por el señor Mario Gallego. Está bien lo que hace. 22 a 20. Bueno, no soy nadie para decirlo. Pero está bien parar el partido en este momento. Solo vamos a ocupar de pasar. Nos la vamos a cargar con primera pelota a Dayana. Entonces vamos a correr en central. ¿Qué vas a meter? ¿Qué entra en central? ¿Qué entra en central? Y la de dos. Vas a meter Daniela. Esto es Daniela. Daniela. Sí, pero no hay no cero. No, no. No hay. No hay no cero. Metemos esta. La pata una vez pasada. Una pelota de dos. Ahí está Mario Gallego. Poniéndole un freno. Al partido. Teniendo en cuenta que River tiene ventaja de dos. Y ya está en la zona de cierre. 22 a 20. Mirá. El futuro gordito ventilador. Desde Betim, allí donde está jugando el Mundial del Club, el Sol Di Diego. Nuestra colega está mirando el partido. Le mandamos un beso grande. Saca nota. ¡Punto! ¡Punto de Candela nota! ¡Punto de River! 23 a 20. Mañana juega el Sada a la semifinal del campeonato mundial del club. Sí, señor. El Sada de Marcelo Méndez y Facu Conte. Vende al Kazan. Saca otra vez Candela. Busca el fondo. Allí estaba... La bomba López. Le queda baja. Farríol. Por eso la cachetea. Y se viene a Alexandre buscando a Gildenberg. ¡Farríol! ¡Otra vez el muro! Es... De Bianca Farriol. Punto número 21 para San Lorenzo. ¿Quién dijo que no había aparecido? Punto vital, eh. ¿Quién dijo que no había aparecido? Dice Bianca Farriol. Tremendo. Tremendo. Era el 24, eh. Atención. Tercer punto de bloqueo para Bianca Farriol en el set. Saca. Cae la pelota allí estaba Esperón. También llegaba Nielson. Otra vez a Alexandre. Pelota para Gildenberg. Gran defensa de la bomba que la pide. Sin embargo, va con Mika. Ahí ha hecho que de red. Toque de red. Toque de red de Gildenberg. El punto es para San Lorenzo. Partido 23 a 22. Que final abierto. Con todos los partidos que hemos tenido. Una chance de San Lorenzo ahora de recuperarse. Se pide tiempo también con mucho tino. Martín Castro ahora. No hay necesidad de tirar la pelota arriba de la red. Está bien. Pelota perfecta. Martina te va a saltar en tiempo. Acelerá para afuera. No puede quedar baja en cuatro. No puede quedar pasada en dos. Nadie cierra los golpes. Buscamos largo. Está bien. Dejó. Pará. Pará. De contraataque sí, Martín. Vamos. De contraataque manos. No buscar bajo, sino darle profundidad. Un partidazo. Vamos, River. Quiero la chomba para mi hija, Agus. Que salió campeona con la categoría sub 13 en la liga de Arba. Voley desde Magdalena, dice el chango. Un abrazo grande al chango. Gracias por participar. Lo mismo que la rusa. Lo mismo que Ari. Qué momento de partido, Hernán. Se me trae el saque de Bianca Farriol. 23-22. Saca a Bianca. Cae la pelota. Y así está el Perón. Alexandre. Pelota para el toque de Hildenberger. Que desvíe. Llega la cheli. Se viene la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. Y un bloqueo de River. Rejuega. Y en el armado está ahí. Y el toque otra vez de Vika Fabiani. Hacia atrás con Andrea Güero. Va con otro toque. Y como quema la pelota. Pero la tiene la bomba. La hace explotar. La defiende River. Punto. Punto de San Lorenzo. Punto número 23. Igual al tercer set. Y todavía tiene chances. El ciclón. Claro que sí. La chance que perdió River. Y ahora San Lorenzo empieza a soñar con cerrarlo. De clausurarlo entre sets. Otra vez Farriol en el saque. Cae la pelota. Allí estaba Esperón. Martín Alexander para Hildenberger. Encuentra las manos. Y otra vez Farriol. Se viene la cheli. Saca para la bomba. Bloqueo de River. Increíble. Bloqueo de River. Fue Andrea Güero. Fue la San Juanina. Y River. Que se pone set ball de Rose. Increíble lo que acaba de suceder. De repente el partido dio vuelta. Dio un giro. Tuvo la chance San Lorenzo de ponerse arriba. Y lo cerró de bloqueo. Con lo que había sufrido River antes. Que cierra el cambio. Claro que sí. Ahí está. Azul Benítez. Azul Benítez y Oliva. Esto no ha terminado. 24-23. Saca Azul. Y allí está Bulaí. Se viene Allende. Hace atrás con Mica. Encuentra el bloqueo. La recupera River. La sube Oliver. La tiene que pasar Esperón. Complica no. Allí estaba Castaño. Y se viene Allende. Otra vez con Mica. ¡Fabiali! ¡Punto! ¡Punto de San Lorenzo! 24 iguales. Y cierra el cambio Gallego. El coraje de Fabiani para dar la sabocha arriba. Contra las manos. Amortiguar al fondo. Manos y afuera. Golazo de Fabiani. Se cierra el doble. Meynardi y Martinelli a la cancha. El saque. Uno de los más complicados. El de Martinelli. A ver si River puede en recepción. Se vendrá Martinelli al saque. La chance. Ahora la tiene San Lorenzo. Ahí va Martinelli. El saque. Allí estaba Hildenberger. A correr Benítez. Se la da Hildenberger. Tiene doble. ¡Punto de River! La experiencia ahora de la capitana Hildenberger. Segundo setball para el millonario. 13 puntos para Hildenberger. Doble mérito. Lo que desactivó en recepción. Saque tremendo de Martinelli. Y lo que consiguió en ataque. Sacará Hildenberger. Ahí va la capitana. Busca River. Descontar el set. Le queda al otro lado va Martinelli. Martinelli. Y la toma de red. Punto para el River. Y final de este tercer set. Por 26 a 24. Las millonarias tienen una vida más. Y descuentan en esta gran final que estamos viendo aquí en Deporte B. 2 a 1 para San Lorenzo. No se vayan. Ya volvemos. Y viene Bono que suelta para Canepa. Ahí está Chucky. ¡Oh! Maldito. Muñeco maldito para definir. Impresionante lo de Canepa. El partido 5-3. Somos Contar. La plataforma digital de contenidos públicos. Es gratis y es fácil. Entrás, te registrás y ves lo que quieras. Series, documentales, deportes, animación, música, shows en vivo. Toda la programación de encuentro. Paca Paca y Deporte B. Contenidos de calidad para toda la familia. Y programas nuevos todas las semanas. Cuando quieras y donde quieras. En la compu, el televisor, la tablet o el celular. Y además participás por entradas a shows. Estrenos exclusivos y regalos. Entra a cont.a. Descargate la aplicación y empezá a disfrutar. Contar. El contenido es tuyo. Somos Contar. Para ser el mejor en cualquier disciplina. Hay que dar pelea hasta el final. En Taekwondo. Es En Serio. Taekwondo en Deporte B. Argentina Tour 2019. Este domingo a las 20. En vivo y exclusivo. Continuamos aquí en el Roberto Pando. Aquí en Boedo. En esta fiesta. En esta gran final. En esta tercera final. Que va a tener campeón. Por ahora. San Lorenzo gana 2 a 1. Descontó River. 26 a 24. Estos son los números. Señor Martín de Rose. 4 a 2 por la vía del saque para River. Y allí. ¿Te acordás esos dos roces? Esas pelotas en el fondo que rozaron en la recepción. Terminaron marcando diferencia finalmente. Porque la diferencia es la mínima. Dos puntos. 4 a 3 en bloqueo. Para San Lorenzo. Pero mirá en ataque Hernán. 7 a 3. En contraataque. 8 a 5. Hay una pequeña diferencia. Porque se equivocaron parejo. Por lo tanto. Esos dos puntos de saque. Terminaron siendo decisivos. Como acciones de cierre. Lo que parecía que no iba a suceder. Sucedió. Pero veremos si River puede ahora sostener esta reconstrucción. En la que empezó a trabajar con algo más de confianza. San Lorenzo de todas maneras. Lo que habíamos dicho. Nunca había jugado con un equipo que le marcara alguna condición. Por lo tanto venía jugando en un nivel altísimo. Tranquilo. Pero en un nivel altísimo. Hay que sostener ese ritmo. Bueno. Encontró un par de respuestas. Mientras se prepara Karina René. Mucha agua. Porque hay mucho calor aquí. Trabajan sobre la bomba López. Había aparecido Bianca Farriol. Que era la que faltaba. Acoplar en San Lorenzo. Con tres bloqueos terminantes. Marcando la cancha arriba de la red. La jugadora, la central de la Universidad de La Matanza. Bueno. Veremos qué pasa ahora. Veremos si River puede consolidar esta recuperación. Este envión anímico. Y San Lorenzo si puede recuperar lo que había hecho los dos primeros parciales. Máximas anotadoras, señor De Rose. Por supuesto que sí. 19 para Daniel Agulahich. 12 para la bomba López. Y por el lado de River. 13 para Gildenberger. También muy importante en este tercer parcial. 12 para Daniela Nielson. Se vendrá el cuarto. Será campeonato para San Lorenzo. No son los contentos que hay más partido. Sí, señor. Claro. Siempre. Y está Benítez. Arranca con Oliva. Y así estaba el bloqueo de San Lorenzo con Greta. Y otra vez fue la Peque. En cuanto al Mancio fuera. Fácil. Lace Sofi Meynardi. Punto de la Peque. Punto de San Lorenzo. 1 a 0 en este inicio del cuarto set. Esta es Greta Martinelli. Y esta es Agustina Oliva. Centro en el saque de Greta. Siempre muy concentrada. Y va con su saque. Allí estaba Esperón. Queda al otro lado. Gran defensa de Gildenberger. Y le queda Agustina Oliva. Que la deja en la red. Por eso el punto es para el conjunto de San Lorenzo. 2 para San Lorenzo. 0 para River. Qué locura la cobertura de Gildenberger. Con la de hoy serán 40 veces que el hashtag Vole y en Deporte B. Es trending topic convirtiendo al hashtag que más veces fue tendencia nacional para el canal público de deportes en 2019. Bajo ese hashtag se difundió la Liga Italiana, la Copa Italia, la Liga Argentina Femenina, el Metro Femenino, el Metro Masculino, la Copa Metropolitana, la A2, la serie de amistosos de Argentina-Brasil en Calafate. Y además se suman en ocasiones que Panteras en Deporte B, Panteritas en Deporte B, Vole y Vilaya en Deporte B. El Snow Vole y en Deporte B. Totaliza 44 tendencias nacionales a lo largo de este año. Impresionante lo que ha provocado el Vole y en la pantalla de Deporte B. En esta nueva casa. Impresionante. Y el agradecimiento a todos. Y sigan participando, porque tenemos camiseta de San Lorenzo. Y tenemos chomba de Rive para ustedes. En esta noche de viernes. Buscando el campeón 2019 va con Oliva. Castigando sobre el bloqueo externo. Agustina Oliva. El agradecimiento a Jorge, nuestro encargado de redes sociales. Importantísimo los datos que nos brindó. Se viene Hildenberger. Ahí va Dani. Cae la pelota. Ahí está va Greta. Pelota para la bomba. Encuentra las manos. Y afuera. Punto para San Lorenzo. Partido 3 a 2. Para el ciclón que busca el tri. Se va a meter a la Santa Fecina. Diana López. La que aplaude es la Tucu. Y saca López. Y allí estaba Hildenberger. Esta es Benítez. Pelota para Oliva. Acabar con el toque. Gran bloqueo de Pereira. Y le queda a Daniel Soquel. Le tiene que pasar afuera. Pasa por afuera de la varilla. Por eso es el punto de San Lorenzo. Que sin hacer demasiado. Exacto. Está ganando por 4 a 2. Otra vez Diana López en el saque. Ahí va la bomba. Fuera la pelota. El punto es para el conjunto de River. Que descuenta 4 a 3. La chica del Banco Nación presente. Queremos la camiseta. Saludos a la tira femenina del banco. Estamos alentando a Gildenberger. Que jugó, claro. El Banco Nación y a la Sanju. A la Sanju es André Agüero. Que también jugó allí. Buen saque de Guastavino. Complicando a San Lorenzo. Que viene con la picante Bula. Y allí va la cobertura a Guastavino justamente. Y otra vez para Oliva. Ahí en el fondo estaba la bomba. Y está Greta. Pelota para Bula. Y nuevo bloqueo de Oliva. Y otra vez la bomba. Y viene otra vez Bula. Y saca la mano. Por eso llega Nielson. Que la pide. Sin embargo va con la Pai. Con Hildenberger. Y allí está Greta. Tiene que armar Castaño. Y pelota para la Peque. ¡Qué bloqueo! ¡Qué cobertura! ¡Qué Bulaichi! ¡Llega Bulaichi! ¡Pero no puede! Pero son puntos del River. Con lo justo estaba Daniela. ¡Qué esfuerzo metió la picante! ¡Qué cobertura hicieron! Casi sucede un milagro. Casi sucede un milagro. Después de este bloqueo tremendo de Candela Nota. Martina Guastavino. ¡Buen saque de Guastavino! Complicando otra vez la recepción. Pelota para la Peque. Tiene doble. Boco en el toque. ¡Cae la pelota! El punto es de San Lorenzo. Pasa al frente nuevamente. 5 a 4. ¡Aguilín Pereira en el saque! Las indicaciones de Gallé. Anaí. Dale matadoras. Bancando siempre desde Tierra del Fuego. Y Hernán Cagre nos está viendo también. Es que hay hincha de San Lorenzo. ¡Claro! Por eso. ¡Cuánta gente! Al siempre joven Hernán Cagre. No, no, no. Le pasan los años. ¿Usted miraba Júgate conmigo? Júgate conmigo y los sábados tropicales. ¡Oh! Usted es muy bueno. Y sigo, y lo sigo mirando. Y sigue bailando usted. Y se viene Oliva con su saque. ¡Primer tiempo con Bianca! Y está Gereta Martínez. Y la pelota de Castaño. Al cielo con Bulaichi. Encuentra el bloqueo de Nota. Y se viene San Lorenzo otra vez con Castaño. Cambia ahora el sentido del ataque con... La Peque. Y otra vez Gereta. Primer tiempo. Y otra vez Candela nota. ¡Y se nota! ¡Se nota que Candela está en la final! ¡Esa es Candela Nota! ¡Dos veces! ¡Le paró el ataque! Se termina definiendo por infracción. Fíjate en esta pelota. Y cuidado con Esperón. Algo pasó con Esperón. ¿Qué pasó? A ver. Atención con Micaela Esperón. No sé si se le quedó trabada la pierna. Ahí está. Le están asistiendo. Creo o le bajó la presión o tiene un problema en la rodilla me parece. Por ahí se le... Puede ser que se le haya trabada la rodilla. No, no, no. La presión, ¿eh? Ah, sí. Le levanta las piernas. Le levanta las piernas. Se mareó Mica Esperón. Esto es un hervidero, evidentemente. Sí, acá hay mucho clima. Ahí va el médico. Cosas del partido. Me bajó la presión. Creo que se pudo leer allí los labios de Mica Esperón. Ahí está Guillermo Cazón, un referente también de Humboldt. Humboldt, el negro atendiendo a Mica Esperón. Mientras tanto saludamos a Micaela, a Ivana Agüero. Allí, mirá, 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 mirá cómo se desvanece. Sí, se desvaneció, se desvaneció, se desvaneció. Ahí está Mica. Qué grande, Micaela. Vamos, matadoras. Quiero la camiseta para mí. Partido de volei de San Fernando, dice Ivana Agüero. La Rochi. Quiero la camiseta de River para mí. Alejandro Sebastián está participando. Sol también con el hashtag volei en Deporte Vela. Rochi 09. Ya quiere entrar, mirá, mirá. Ya quiere entrar Mica. Tiene tiempo, tiene tiempo. Están preparando por las dudas. Sí, sí, sí. A Parcero. A Parcero. A Líbero que está allí de recambio. Caro Carolina. Hermosa final. Saludos desde Zuncho Corral, Santiago del Estero. ¿Cómo estamos con el hashtag, compañero? Porque acá Argentrends dice que somos segundos. Bueno, somos segundos en tendencia. Segundos. Ahí está. Mica Esperón nuevamente. Y el saqueo lío afuera. Partido igualado en seis. El rayo láser le aplicó Martín Castro con la mirada. Difícil, ¿eh? Sí, una mirada inquietante. En el saque la peque. Ahí va. Sofi Meynardi. Saca Meynardi. Cae la pelota allí. Estaba Hildenberger. Pelota para Daniel. Nelson. Gran defensa de Castaño. Lo pone en juego Bulaich. Y se viene la bomba con ese toque. Y llega Esperón otra vez. Se viene Benítez. Saca la pelota por zona. Cuatro. Un bloqueo. Es de San Lorenzo. Creo que fue Greta. Greta parece. El punto. Otra vez. Qué bloqueo. Y qué altura tienen allí con Farriol y con Martinelli. Farriol y Martinelli es el mejor bloqueo que tiene San Lorenzo. Tremendo. Se cierra ahí. Me parece que sí, que fue el bloqueo de la punta. Saca la peque. San Lorenzo al frente. Siente a seis. Cae la pelota. Se molestan otra vez. Entre Hildenberger y Esperón. Pelota al cielo. Y cae. Se va. Bueno, mirá. Te decía de la punta. La punta que es Martinelli. La punta quiere decir la que estaba sobre la punta. Este es un ataque fallido de Dani Nielson. Diferencia de dos para San Lorenzo ahora. Otro saque. En zona de conflicto. Cae. Allí estaba Esperón. Llega Benítez. Pelota al cielo. Para Hildenberger que va con el toque. Y está Castaño. Pelota de Greta. Para el toque de Bulaichi. Allí estaba Benítez. Otra vez esperaba. Pelota al cielo. Bolívar con el toque. Pisa la línea. Pisa. Es jugadora zaguera. Por lo tanto no puede pisar la línea. Y tres errores de River. Sí. Mirá como rápidamente le dan la ventaja. 9 a 6. Saludo a Rocío Flamini. La kinesióloga de las Panteritas. Está en España mirando el partido. Cuánta gente desde afuera. Sí. Desde todo. Estamos en todas las plataformas. En Facebook. En Twitter. En YouTube. En Periscope. En YouTube. Y también obviamente. En Instagram. En la página. En contar. En la plataforma. Y de Deporte B. Obviamente. Y pasa la pelota Castaño. Esta es. Esperaba. Benítez hacia atrás con Candela. Nota. Cae la pelota. Que es el punto de Candela. Nota. Una rima le metió Falabella. Para el octavo punto de Candela. Nota. Hasta aquí. Dos en cada set. Dos en el primero. Dos en el segundo. Dos en el tercero. Dos en el cuarto. Ocho. Totaliza la central de River Plate. Sacar a Nielson. Ahí va la San Juanina. Daniela Nielson. Cae la pelota. Allí está Bambula. Y explota de Creta. Para la Peque. En el fondo estaba Esperón. Gran armado para Gildenberger. Punto de River. Qué flecha salió. De la zona uno. Mirá. Tremenda pelota hacia la punta. Gildenberger para Nielson. Monumental flecha hacia adelante. Saca Nielson. Cae la pelota otra vez. Para Bulaín se viene Farrión. No puede en el ataque. Y otra vez Nielson Benítez sacando para Gildenberger. Punto de la capitana. Igual a River. Nueve. El marcador. Buen armado de Azul Benítez. Sé que se tuvo que suspender. Evitar el error. Giró hacia la punta. La pelota. Para que Gildenberger consiguiera un nuevo punto. Tiene 14 la máxima notadora de River hasta aquí. Saca a Nielson. Otra vez. Greta Martinelli. Para Bulaín. Ya enterró. Sacó Petróleo del piso. Aquí. En el pando. Qué pedazo de jugadora. Qué tremenda jugadora. Qué momento que está viviendo Daniela Bulaich. Una delicia. Claro. Se mete. Las acciones de Bulaín se meten en un partido vibrante. En una final emocionante. Pero es para destacar cada una de las acciones. Nielson Benítez. Candelanota quedó con Zurda. Ahí la chance de San Lorenzo con Greta. Saca para la Bamba. Y otra vez Nielson. Pelota al otro lado. Viene otra vez. Y en el piso. La tiene que pasar. Esperón. Y se arma River. Pero se viene la contra. Se viene San Lorenzo. Se viene con Farrión. Se viene con ese toque. Y otra vez Candelanota. Viene Benítez. Pelota para Gildenberger. Va con el toque. Y allí está Balapeque. Y otra vez Greta. Pelota para Bulaín. Que va por uno. Y está Nielson. Otra vez Benítez. Para Gildenberger. Gran recuperación en el bloqueo. Voy yo. Dice Oliva. Y voy yo. Dice Nielson. River no está bien. Y se viene San Lorenzo. Otra vez con el toque de la bomba. Y la levanta Oliva. La tiene que pasar nota. Y se viene San Lorenzo. Otro contraataque más. Y va con Farrión. Y la defensa es de Oliva. Y llega Benítez. Pide tranquilidad. Por eso va Gildenberger. El error de River. Y el punto es de San Lorenzo. 11 a 9 de Rose. Es un milagro que no haya habido infracción en algún toque de pelota. Pero se le pasó este armado. Se le pasó un poquito a Azul Benítez. Entonces no pudo conectar Gildenberger. Es increíble que a San Lorenzo todavía no le haya entrado el ataque de Bianca Farriol. Es lo único que le falta para tratar de marcarle más condiciones. Benítez. Pelota para Nielson. Y el sistema va la P. Que se viene Greta. Sacando para la bomba. Fuera. Fuera, fuera. Pelota fuera de la bomba. Punto de River. 11 a 9. Qué partido. Cómo se armó el partido. Sí, porque bajó un poco la prestación de San Lorenzo. Subió la ilusión de River. Que presiona un poquito más con el bloqueo. Tiene alguna chance. Bajó algo el nivel de error. 11 a 10 a San Lorenzo. Hashtag. Boley en Deportes B para que te ganes la camiseta de San Lorenzo. O bien la chomba de River. Y yo decía que bajó el nivel de error. Justo. Una chomba que tiene el cuerpo técnico. 12 a 10. Saca Farriol. Eva Bianca. Cae la pelota. Allí estaba Esperón. Benítez. Para Gildenberger. Gran defensa de Farriol. Arriba la pelota de Greta con la bomba. ¡Punto! Punto de Diana López. Punto de San Lorenzo. 13 a 10. Monumental armado de Greta Martinelli. Desprendiéndose de la red. Perdió la referencia. Mica Esperón por eso mira el bloqueo. Pero tremendo armado de Greta Martinelli. Sacará Farriol. Ahí va Bianca. Cae. Y llega Esperón. Este es Benítez. Para Gildenberger. Hay bloqueo. Para recuperación de River. Otra agua está vino. Con Gildenberger. No pasa. Le toman la calle. Y el punto es de San Lorenzo. Y con el bloqueo suma. Cuatro distancias. Y otra vez Martinelli cerrando el camino de la principal atacante en el partido. Daniela Gildenberger. Greta Martinelli le dice Karina René que se dé vuelta para festejar. Saca diferencia de cuatro en un momento clave San Lorenzo. Ahí va Farriol. Ahí va Farriol. Ahí va Farriol. Otra vez con su saque corto. Y esta es Benítez. Para Oliva. En el fondo estaba Bulahich. Y está la bomba. Bueno, armado para la peque. Pero va de manos altas. Y esta es Nielson. Pelota de Benítez hacia atrás. Con Oliva. ¡Fuera! Afuera. Punto de San Lorenzo. Gran ventaja de las dirigidas por Mario Gallego. La bronca es de Castro. Todo esto arranca con una defensa monumental de Dani Bulahich en el fondo. Monumental. Parecía que había recuperación de River. Crece San Lorenzo. Y se viene abajo al estadio. Otra vez Esperón. Pelota con el primer tiempo. Bien por Guastavino. Punto de River. Te descuenta. 15 a 11. Muy bien por Guastavino. Muy buena definición en el fondo. Nosotros con nuestro hashtag Volley en Deporte B. Esta cantidad de mensaje que hay es impresionante. Vaya preparando el Arsenal. Mucha gente esperando. Y esta es Greta. Pelota para la Tuku. Cobertura de Guastavino. Y otra vez Benítez. Para Oliva. Que va con otro toque. Y allí llega Bulahich. La tiene que pasar. No llega. Y toque de Red. Sí, señor. De Greta. De Greta. Martinelli. El punto es para el equipo de River. Que mete uno más. Y se pone a 3. 15 a 2. De los 5 de diferencia. Descuenta 2. Necesita quizás en esta secuencia, en esta rotación, conseguir algún punto más. Para volver a ganar confianza. Para trasladar algo de duda. A quitarle seguridad a San Lorenzo. Que está muy bien en este parcial. Saca Benítez. Se le escapa a Castaglio. Por eso la tiene que pasar. Ahí Lili. Allí estaba Benítez. Y está desesperado. Pelota para Bolívar. Tiene doble. Bolívar. La pone en órbita. La pelota. No encuentra cancha. El punto es para San Lorenzo. Otro error más. Otro error más. Es que complicándola justamente a Perón. Le queda Oliva. Aquí va. La tiene que pasar Nielson. Y se viene Greta de nuevo. Primer tiempo. Defensa de Oliva. No. Defensa de Nielson. Y ahora sí. Me parece que Oliva. No le queda demasiado el punto. En el San Lorenzo. Sí. Afuera Oliva. Tremenda Greta Martínez. Eligiendo la velocidad para resolver la falta de bloqueo. Entonces le dio rápido a la Tuku Pereira. Hablando de Tuku. El abrazo para el Tuku Juárez. Está mirando el partido para Checho. De Río Gallegos. También mirando el partido. Impresionante cantidad de gente. Saca Martinelli. Otra vez buscando la esperón. Voy yo. Dice Nielson. Pelota para Hildenberger. Y la controla San Lorenzo. Porque se viene Greta. Y la bomba. ¡Fuera! Pelota fuera. No hubo toque. No hubo manos. No hubo dedos. Felicitaciones a Checho Vilche. Secretario de Deportes. Allí en el Río Gallegos. Mirá vos. Y fue nuestro entrenador. Sí, señor. No deben haber tomado ese antecedente. Sí, sí. No lo debe haber puesto en el currículum. Mire cómo crecimos. Claro. Ya no jugamos casi nada. Estamos acá. Sí viene Hildenberg. Con su saque. La complican a la Peque. Espera la buscar en ataque. Y va la Peque. Encuentra el bloqueo. La rejuega San Lorenzo. Otra vez con la bomba. Manos de afuera. No. Allí está Perón. Sí viene otra vez Benítez. Con el toque de Nielson. ¡Punto! Hubo toque de red de la bomba. El punto es de River. Se pone a tres. La pelota al fondo. Afloja bien. Había tocado en el piso. Más esa pelota. Y cómo cambia el partido además. Sí. Pero con cierta ventaja en el marcador para San Lorenzo. Saca Hildenberg. Zona de conflicto para Bulaichi. Otra vez el primer tiempo con la Chuperaera. Y otra vez pelota atrás con Nielson. Que salta y llega. Y está Castaño. Pelota para la Peque. La Peque. La Peque. En el fondo estaba Esperón. Y va Nielson nuevamente. Es desprolijo. Pero no hay errores. Por eso se viene la contra de San Lorenzo. Con Bulaichi. En manos y afuera. Soluciona Daniela Bulaichi. Para conseguir su punto 21. River ha perdido. En la gestión ha perdido precisión. Si River hubiera acomodado mejor la pelota de contraataque. En el armado. Para que llegue mejor a sus atacantes. Estaríamos hablando de otro partido. Pero entre el error y la pelota que tiene que entregar. No ha podido construir justamente su reconstrucción. La bomba López al saque. 18-14. Saca la bomba. Se le va el cuerpo al Hildenberg. Al forzo. Gran armado de Esperón. Y cae la pelota en la cobertura. Está Bulaichi. Y queda la Peque. Va la Peque. Va la Peque. Y se mete justo Agüero. Y está Benítez para Nielson. Con ese mano hacia afuera. Punto de River. Que sigue con vida. No le convenía que Agüero estuviera en esa cobertura. Porque la pelota venía aflojada. Era muy separada la de Meynard. Y entonces tenía sin bloqueo ir a la defensa. A apostar por la defensa de River. Afuera Guastavino. Y ahora la apuesta nuevamente en el saque de Ronco. Que le dio réditos. Atención. Ahí va Ronco con su saque. La desplaza la bomba. Por eso le queda a Bulaichi. ¡Bulaichi! ¡La clava en el ángulo! Donde duermen las alarias. Otra vez. Despejando. Cualquier duda. Daniela Bulaichi. ¡Qué locura lo que hizo Bulaichi! Por favor. ¡Qué diagonal con situación complicada! Era la única salida. Porque había sido gran saque de Ronco. Monumental partido de Bulaichi. 22 puntos. Aguilín Pereira. En el saque. Y otra vez. Esperó. Benítez hacia atrás. Con Camilo. ¡Aparece Bianca! ¡Manos en el cielo! ¡Para Bianca Farriol! ¡Y San Lorenzo entra! En la zona de cierre. Con ventaja de 5. Y cuando tiene que aparecer. Farriol aparece. Sobre todo. Por la vía del bloqueo. Un saludo para Marcelo Bacotti. ¡Qué lindo partido! Vi que andan ahí. Saludos desde Lomas. Y feliz cumple a Gianluca. Dice. Bueno. Un abrazo grande. Mariano Ibáñez. Para Smurra M. Que está mirando el partido. Para El Pancu. También. Para Clarita. Hacía mucho que no sentía. Lo que hace gritar el volei. Casi, casi. Como que sigue, sigue. Muchísimas gracias para ella. Para toda la gente que está participando. Con el hashtag volei en Deporte B. Segunda tendencia. A nivel nacional. Héctor Kassler. Quiero la camiseta de San Lorenzo. Por supuesto. Diego Molli. Vamos. River. Con el hashtag volei en Deporte B. Chacho. Haciendo fuerza por las chicas. Jasmine está participando. Valentina está participando. Y se viene San Lorenzo. Con el saque de Ailín Pereira. Buen saque de Ailín. Allí estaba Hildenberger. Estas venitas. Pelota para. Andrea Agüero. Que cae. Allí estaba Greta. Sí, miren el armado. Mirá, Ailín Pereira arma también. ¿Qué le pasa? Y en la defensa estaba Hildenberger. Pelota para. Nielson que va con el toque. Y otra vez la peque. Esta es Greta. Primer tiempo con Farriol. Gran bloqueo de River. Reconstrucción y juego. Para San Lorenzo con la picante. Y otra vez. Reconstrucción y juego. Y arma para la peque. Va con el use. Y estaba en el aire. Justamente es Perón. Y le queda Daniel. Soma con el mano hacia afuera. Llega Greta. Arma la bomba. Le queda la picante. La picante. Y otra vez Benítez. Arma es Perón. Y en Agüero tiene doble. Difícil. El toque de Agüero. Llega la peque. La levanta la bomba. Otra vez para Bulay. Daniel Bulay. Es todo lo que está bien para San Lorenzo. Que queda cuatro puntos. El tricampeonato. Qué jugadora. Por favor. Tremendo lo de Bulay. Pero. Pero. Lo de Dayana López. Dos armados de manos altas. Este último de manos bajas. En el mismo punto. Sin infracción. Con precisión. Tremenda la Santa Fecina. Bueno. Lo de Bulay ya es. Para destacar. Saca. Ailin Pereira. Hildenberger. Benítez. Por la punta. Para Nielson. Encuentra el bloqueo. Y otra vez. Se viene la picante. No. Primer tiempo con Farriol. Y llega justo. Azul Benítez. Y se viene Nielson. Y el toque de Real. Sí señor. Maynardi. Déjeme saludar. Por parte del cuervo. La mascota que tiene aquí. El equipo de San Lorenzo. Saludo a todo el club pillador. Así que. Sí, sí. Nos habían pedido. Ya lo habíamos hecho. Sí señor. No me escucho. No. Pero bueno. Acá tenía el papelito. 21-16. Viene Agüero. Buen saque de Agüero. La saca Martínez. Para la gol. Terrible. Terrible. Lo grita. Con Albeguida. La picante. Más picante que nunca. Se carga la final. Y es Daniel Agüera. Bulaich. Nos queda mucho para decir. Mirá como cargó con la pelota de frente. Cargó en la paralela esta vez. Hizo punto en la diagonal. Aflojó. Tiene 24. Casi un set. Debería cerrar. Con un set completo. Porque ha tenido un partido notable. Saca la chelis. Se molesta. Le queda a Bulaich. Y se viene Allende. ¿Quién se la da? A Mika Fabiani. Punto de San Lorenzo. Que acaricia. Que lo siente. Que percibe. Que todo va a estar bien. Buen armado hacia atrás. De la chelis Allende. Mika Fabiani. Su cuarto punto. Lo consigue con solidez. Filtra el bloqueo. Pide tiempo Martín Castro. San Lorenzo. Siente que por el camino correcto. Está muy cerca. De su sueño. Es el video de la cancha. Cuatro. Que no se ve ahora la de cuatro. Pero no me voy a tirar. Está ángulo cerrado acá. Con algo así. Vamos. Ahí estaba el tiempo. Mirá. La gente. La familia. Y el voley. Estas son las chicas de San Lorenzo. Ya está River en cancha. Y en un marco increíble. Realmente imposible. Inolvidable. Terminar de agradecerles a todos. Los que han venido aquí. Obviamente. Y disfrutan del espectáculo. Con lo que ha construido San Lorenzo. Para hacer. Donde esté la camiseta. Está la gente de San Lorenzo. Hacer un deporte. Un club con deportes. Y todos hinchas del deporte. Y se viene. Bueno. Pelota afuera. Y match ball. Punto. De campeonato. Para las matadoras. Se va a ganar el saque. De la capitana. Buscando el tri. Campeonato San Lorenzo. Esta es Candela. Se me venía. Escondido. Y eso. El campeonato. Campeonato para San Lorenzo. Y se vino el tri nomás. Después. De dos años de sequía. Pero insistiendo. Y siguiendo. Con la apuesta al volei. La apuesta. A las chicas. A las matadoras. Logrando el tricampeonato. Después de aquel. 2015. Consagratorio. Para Mario Gallego. Frente a Boca. Y después el 16. Frente a River. En una serie. Que fue todo. 3 a 2. Todo muy parejo. Y el esfuerzo. De mantenerse. Y de perder dos finales. Otra vez Boca. Fue el verdugo. Pero esta vez. Este año. Este 2019. San Lorenzo. Es tricampeón. Y vuelve. A lo más alto. Del metropolitano femenino. El festejo. De las chicas. Con Mario Gallego. Y la emoción. En este gran torneo. Que hemos vivido Martín. Así es Hernán. Aquí estamos. En la zona caliente. En la zona de la cancha. Han jugado un verdadero partidazo. Los dos equipos. Notable partido. Vamos a esperar por la gran figura. Porque. Daniela Bulaych. Fue la goleadora. Pero también fue la figura. Ha hecho cosas notables. En el partido. Ha tenido el ataque. En contraataque. Un partido formidable. Ha resuelto. Todas las situaciones. Que les proponía el partido. La gran figura. ¿Te acordás como San Lorenzo. Había peleado por ella. Sí señor. Para traerla de boca. Y lo que le faltó también a Daniela. Bueno. Pero Daniela. Había sido figura de boca. En el título. Frente a San Lorenzo. En el viejo polideportivo. Donde jugaba San Lorenzo. Y aquí. Ahora. Con la otra camiseta. Fuiste campeona con las dos camisetas. Con la de boca. Y con la de San Lorenzo. Hoy era un partido. Muy especial. No había margen de error. Y terminaste siendo la figura. Felicitaciones Daniela Bulaych. Muchas gracias. Estamos súper contentas. Creo que nos lo merecíamos. Creo que. Es un proceso. Que viene hace cinco años. El equipo tuvo muchas bajas. De jugadores que se fueron afuera. Jugadoras lesionadas. Terminamos en gancho. Con una jugadora lesionada. Y creo que por eso. El equipo se lo mereció full. Así que nada. Jugaste un partido notable. Sentías la confianza. Pedías cada una de las pelotas. 24 puntos en la planilla final. Pero por momentos. Parecía que. Era imposible contenerte. Voy a ser sincera. Se empezaron a dar el cansancio. Pero teníamos una idea. Cuanto más cansadas estábamos. Pero cuantos más teníamos que jugar. Creo que nos concientizamos con eso. Quería ganar. Pedía todas las pelotas. Y bueno. Nos pudimos cerrar bien. Fue una temporada notable. Para vos. En selección. Y en el equipo. Ahora. ¿Cuánto te ha aportado. Esta temporada de selección. Para venir aquí. Y marcar la diferencia. Sí. Lo sostengo. Creo que crecí mucho. En el año. La selección. Me ayudó notablemente. El proceso. El cambio de entrenador. Nuevas ideas. Incorporar cosas. Que ni yo sabía. Que las podía hacer. Y me dieron la confianza. Durante el año. Para que hoy. Tenga la confianza. Para poder jugar. La última. Antes de festejar. El premio. A la mejor jugadora. ¿Qué es este San Lorenzo? Porque nosotros decimos. Que es un equipo. Con muchas variantes. Muy agresivo. Que sabe emparcharse. A sí mismo. Pero sobre todo. Que tiene recursos. Definímelo vos. Como dije. Es un equipo. Que se la banca. Que por cambio. Por caída de jugadoras. Que el equipo. Sigue adelante. Jugadoras lesionadas. Vienen igual. Porque quieren ganar. Porque todas tenemos. El equipo deseo. Así que somos un equipo atacante. Tenemos una cultura. Que representar. Y estamos felices. De hoy. Haberlo mostrado. A eso festejar. Felicitaciones de Añalola. Añalola. Sí. Por supuesto. Bueno. Gracias a mi familia. Y un beso especial. A mis amigos. Que algunos no pudieron. Estar. Pero se hace sentir. A la distancia. Temblando y llorando. Daniela Bulay. Se va. La gran figura. A ver Mario. Mario. Mario que se abraza con. Se abraza con Martín Castro. Se abraza con el cuerpo técnico. Sí. A todo el cuerpo técnico. Mario. Mario. Sueño cumplido. Antes de ir a festejar. Sueño cumplido. Sueño cumplido. Hemos. Hemos trabajado mucho. Hace cinco años que venimos formando un estilo y una manera de ver el juego y esta es nuestra forma y nuestro estilo. Nos ha ajustado. Hemos perdido finales. Nos ha tocado ganar. Hoy nos ha tocado ganar otras dos. Tenemos que respetar nuestro estilo. Este año pasaron un montón de cosas. Y uno queda en el tintero. Ahora sí lo ganamos y lo puedo decidir. Se nos fueron seis jugadoras este año. Y cada vez que pasan esas cosas se nos pasó a nosotros. Le pasó a Boca. Y son equipos como River que tienen que acostumbrarse a Alex. Se van las jugadoras y tenés que reinventarte. Se nos fueron tres afuera. Se nos lesionaron dos. Chelli está jugando rota. Se tiene que operar. Termina esto y se opera. Esta semana o la otra. Ni hablar de la Messi. Todas esas cosas parecen algo motivo. A ver, ayer, ayer, anoche, la internamos con cálculo Renale a la Líbero. Entonces parece todo el tiempo esto de trabajar en la resiliencia. Sé que no somos el único equipo que nos pasa. Y que pasa que nos tenemos que acostumbrar a ser cada vez más profesionales. Bueno, en ese camino estamos. Yo tengo la alegría más allá del título. Que toda esta gente nos acompaña siempre. El club ha apoyado desde el primer día. La diligencia. Todos, todos han acompañado en cada momento. Y no se nos venía dando. Y la verdad que era injusto para un equipo que trabaja tanto y tanto para lograr esto. Creo que nos merecíamos esto. Y acá estamos. Con nuestro estilo, nuestra forma, lo pudimos ganar. Te proponemos que vayas a festejar y te esperamos de nuevo. Felicitaciones, Mario Gallego. Gracias. Mario Gallego, el entrenador, va a festejar con su equipo. Tremendo título para San Lorenzo. Hablaba de la resiliencia, la capacidad de recuperación ante tantos escollos. Realmente lo ha mostrado, lo dijimos. Sobre todo en el primer partido. Como ha sabido superar muchos escollos. A pesar de la derrota en el primer partido. Y se viene en el premio. Ahí está Juan Sardo, el presidente de la Asociación Metropolitana. A la mejor de la serie. A la mejor de las finales. A la mejor. A Daniela Bulayich. Que no solamente este año ha demostrado ser una jugadora diferente, distinta. Sino que lo viene demostrando. A veces con resultados. A veces sin justamente acompañar a través de los títulos. Pero ella lo demuestra. En la cancha, con los puntos. Y fíjate la emoción de Daniela con la gente. Y se vendrá la copa. El campeonato. Ahí está. En manos de la Cheli Allende. El tricampeonato. Es de San Lorenzo de Almagro. Y todos a bailar. En esta ronda. En este tremendo festejo de San Lorenzo. En el que hoy se ha consagrado tricampeón. Jugando cinco finales consecutivas. Impresionante. Impresionante lo que ha construido. Lo que ha provocado en la gente. Yo le propongo ahora. Mire. Que nos corramos un poquitito. ¿Por qué? Se viene la vuelta. Porque se nos viene la vuelta. Se nos viene el trencito. Mirá. Ahí viene. Ahí está el trencito. Ahí viene. Cuidado. Cuidado. Que se viene el trencito. Ahí pasa por adelante. La cámara. Guarda el micrófono. Guarda el micrófono. Ahí está. Se lo avisé. Se lo avisé. Se lo avisé. Se lo avisé. Bueno. Notable. Ahí pasa el cuerpo técnico. Vaní la Trioni. Ahí pasa Manu Luizuaín. A ver. La Tuku. Vení. Tuku. Vení. Vení. Qué locura. Qué locura. Qué partidazo. Central, opuesta, punta. ¿De qué jugas? De todo. Lo que me quito me necesito. No tengo otra. Y creo que eso le entregó al equipo. Mi espíritu. Mis ganas de ganar. Mis ganas de jugar. Mejor, peor. Pero lo que sea. Estoy ahí con la cancha. ¿Qué es a Lorenzo? ¿Por qué es a Lorenzo? Es el campeón del Metropolitano. Fuimos fieles en la derrota. Y en el momento que ganamos. Fuimos fieles a la cultura. Al estilo de cómo jugamos. Agresivos. Y hoy se mostró que mantenimos y sostuvimos. Y hoy mejoramos mucho de la cabeza. Felicitaciones, Tupu Pereira. Se viene el avioncito. Vaya, universal. Vaya, vaya. Ahora le toca planear. Ahí está. Bueno, tremendo. Impresionante. Sí, la agarramos al vuelo. Por aquí pasaba Juan Sardo, el presidente de la Federación Metropolitana. Qué final. Impresionante. A ver, primero agradecer realmente a todos. Nos acompañaron durante todo el año. Lo hemos nombrado. Tuvimos Beach Volley. Tuvimos Panteras. Tuvimos Metropolitano. En Metropolitano, masculino, femenino. No Volley. Liga 2. Ahora torneo nacional del club. El torneo argentino del club. La liga femenina. Bueno. Siempre en la pantalla de Deportes. Y amistoso de las Panteras en Colombia. Amistoso de la selección masculina en Calafate. Fue una temporada notable. 40 en 40 oportunidades. El hashtag Volley en Deportes fue trending topic. Y la verdad que en general el marco del Volley argentino. Eso quiere decir que cuando hay un espectáculo interesante en la cancha y con esfuerzo de producción, la gente responde. Y ha respondido y agradecemos mucho. Nosotros lo vivimos con mucha emoción porque, a ver, en general también lo vivimos como siempre es el último. Ojalá que esta historia siga. Ojalá que podamos cualquier torneo, el que sea, estar llevándoselo porque lo vivimos con mucha alegría. Y desde adentro, desde la cancha y desde el público también se devuelve con mucha alegría. El Volley argentino es una verdadera fiesta. Y en la pantalla de Deportes se mete en cada rincón del país. Agradecerles a todos ustedes. Vamos con los ganadores de Rose. Vamos con los ganadores. Tenemos camiseta de San Lorenzo, pero primero la chomba de River. La chomba de River es para Anto Araujo. 0-9. Anto Araujo 0-9. Él se ganó la chomba de River. Un abrazo muy grande. Sí. Y la de Casla, la de San Lorenzo. Eric Casla, mirá vos. Se ganó la de Casla. Eric Casla, con Y, arroba Eric Casla. Muchísimas gracias por la participación. Estuvimos entre las máximas tendencias con el Caxa Poli en Deporte B. Porque la gente ha participado, porque la gente ha respondido. Desde Santiago del Estero, desde Formosa, desde Tucumán, desde Ushuaia, desde todo el país. Desde España, desde Francia. Impresionante lo que hemos vivido. Muchísimas gracias a todos. Cerramos un año, cerramos el año. El calendario de competencia en la pantalla de Deporte B. Ojalá que el año que viene podamos mostrarle algo más. Porque es una fiesta. Porque el volei sigue creciendo. Tiene que aprender un montón de cosas. Espectacular lo de la gente. Felicitaciones a River. Al subcampeón argentino que ha peleado hasta el final. Pero sobre todo, al campeón, al Club San Lorenzo. Al club que construyó San Lorenzo, en el que muchos de los otros deportes vinieron a alentar. Estaban con este equipo femenino, que es un equipo ya extraordinario. Un equipo de época. Y la gente que trajo, y la hinchada, y los dirigentes. Bueno, el abrazo a todos. Felicitaciones a Mario Gallego, el líder de este equipo. Gracias a todos. Se nos va este 2019. No sin antes agradecerle a la Federación Metropolitana. Juan Sardo, el cuello romano. Román López. Al gitano Rebagliati. A Manu Calabró. A Juan y Roura. A todos. Los que siempre nos devuelven la mejor. Y sobre todo, que trabajan un montón para que este espectáculo. Los que arman la cancha. Ahí estaba José de Huilde. Los que arman la cancha para que este espectáculo. Los que laburan atrás. Toda la producción. Lautaro acá. A Leandro. El Chaco. A Nico Diegues. A toda la gente de Deporte B. Deporte B es una casa para nosotros. Así que le agradecemos muchísimo también. Y a usted también. Espero ver el año que viene. Amigo, amigo querido. Realmente ha sido un placer. No nos van a sacar de encima tan fácil. Vamos a seguir. Felicidades a todos. Espero que hayan disfrutado de este gran 2019 aquí en Canal Deporte B. y nosotros nos reencontraremos cuando esté el volei aquí en esta hermosa pantalla que nos trata muy bien y donde nosotros somos realmente muy felices. Chao. Felices fiestas para todos. Nos vemos. Felices fiestas para todos. Felicidades a todos. Felicidades a todos. No nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!